Vamos a ponerlo acá en AUNAI Y vamos a ponerlo acá también, vamos a spamear a ver si conseguimos muchos viewers Y conseguimos más gente que se sume al juego Ya tenemos nuestro primer viewer, gracias ¿Quién sos? ¿Mamá? ¿Sos vos? ¿Mapá sos vos? Vamos a ver, voy a armar la sala ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Orchis! ¡Grande! Ahí bancando la parada, hoy vamos a jugar con tu personaje Daniel, ¿vos te anotaste en el torneo de principiantes? Te vi por ahí treineando, pero no sé si te anotaste ¿Estás en el Discord? Eso es una pregunta interesante Me gustaría saberlo No, no te vas a anotar Mirá que hay 17 participantes Esto es real, o sea, me sorprende a mí Completamente, o sea, es una locura 17 personas, superó todas mis expectativas Habías y por haber Así que estaría bueno si podés Que te sumes Ahora hay gente jugando también No importa, igual hay dos semanas Mirá, hay dos semanas Y la idea es que cada uno de los De los participantes tenga un coach Que lo pueda ayudar Así que estaría bueno que te sumes Porque, de nuevo Tenés dos semanas para practicar Y... Exe, sumate a la sala Y... Nada, me parece que... Que hay bueno Watch out Todo tranca Vos también Te tenés que anotar al torneo Watch out Estudiá Hacés las cosas en la facultad Y metete al torneo Bueno, 17 personas Es una banda de gente Yo creo que va a estar muy bueno Sinceramente Y... Digo, no sé No voy a participar yo Van a participar los nuevos Creo que va a estar muy bueno Realmente Un sueño hecho realidad Bien ahí, bien ahí, Dani Eh... Metete, Exe Estoy en eso Esperá que... Enan está acá Si enan está acá lo voy a pasar de... Lo paso ahí Bien Se puede bloquear Gracias Orchis La verdad que... Estoy muy contento Que se haya aprendido Tanta gente Y esté poniéndole onda Y trainando La verdad que... Me pone muy feliz Eh... Esta piola Está muy bueno Posta Eh... Y aparte Se están divirtiendo con el juego Eso es... Lo... Lo que está copado Más que nada Eh... Dale Estaría piola Que hoy nos va a estar contando de sol Desde la provincia de Misiones Va a ser el... El coach Que vi el videito de la moto Que estaba hecho mierda Un bajón Espero que... Se solucione pronto Bueno... Yo mientras... Que X se va entrando Puedo ir... Ya... Entraining un poco mostrando un par de cosas Mientras que esperemos que... Que grande Mati ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a hacer uno de Faust Te parece que lo hagamos... ¿Cuando tenés tiempo? Estaría bueno que me digas eso El streaming de la frame data ahí Me diría más interesante el juego Y mira... Eh... ¿Viste algún personaje que te... Que te calviese? También está el streaming de Kai Que está bueno Eh... Hay muchas cosas que podés hacer en el T-gear Así que... Está bueno... Si te cabió Eh... Ojalá Kai se ande por acá Para ayudar a tirar la data del Sol Eh... Ah... Me olvidé decirle a Kai'sel Pero está Exe Que también es Mei Sol Eh... Pero... Que nos va a estar ayudando Pero si Kai'sel Quieren copar Y tirar algún combo específico Ahora le podemos decir ¿Estás Exe? Si, estoy ¿Estás en trasala? Si Bien... Vamos para allá Exe es de Misiones Ezequiel Saluda a Exe Y nos va a contar un poco que hace Eh... Supongo que podemos ir empezando Igual... Total... Vamos a hablar primero de los normales Que son importantes Así que Corbis, presta atención Contra Pote y Johnny Buena onda Gracias Así que... ¿Cómo va? Eh... Línea parado 5P Si, es un... Es una herramienta bastante buena para presionar con poco riesgo porque se recupera rápido ¿En cuanto sale? Y... Sale en 4 frames En 4... Ah... Voy a abrir Dash Loop ya que estamos Lo voy a poner por acá Dale... Contado, vos bien estás contado eh Seguí contando Sale en 4 frames Tienes 6 frames de recovery Si... Y... La ventaja on hit Eh... On block, perdón Es de más cero Pero... Por el... Ya tocando dos veces Fíjense que prácticamente están fuera del rango del otro Es un muy buen tool para ver Qué es lo que está haciendo el otro Para responder a su normal y en base a eso reaccionar Bien... Si, la verdad es un lindo normal Ya que estamos Vamos a poner acá en el chat La Dash Loop de Sol Por si alguien ya quiere ver Dónde están todos los movimientos y la frame data Y... Que está piola Sigamos Entonces 5P A mí Kaiser me hace bastante en el wake up esto Y si te levantas haciendo algo Te comes eso Si... Te comes... Te comes el... El... El Gatling digamos Exactamente Bueno... Otro de los movimientos que también van a usar muchísimo De Sol Es el 5K Si... Que es la patada esta Es un movimiento extremadamente útil Tanto como para presión Porque pega dos veces Y alcanza backdash Este... Alcanza salto y demás Y además porque se puede usar Gatling Para un montón de cosas con eso La verdad que el 5K Como antiaéreo incluso A pesar de que tengo mucha gente que dice que Sol no tiene antiaéreos Es el mejor gate aéreo de Sol 5K Sin dudas Tiene un... Hitbox aéreo importantísimo Y lo pueden cancelar en salto Así que... La verdad que como... Como antiaéreo y como normal Es buenísimo Yo lo uso muchísimo Y aparte... Sale... Osea... Sale en 5 frames lo cual es ridículo Es ridículo Que era más ridículo aún Pero 5 frames la verdad que es Es ridículo Y sacas combo Y no solo eso Mirá el corner carry que sacas de acá A ver... Esperá... No, de acá ahí Fíjate de acá... A ver, dale... Esperá... No, 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 del otro lado Para mostrar el carry El carry que tiene Sol A ver... Desde acá, a ver... Y eso que yo estoy haciendo... Osea... Me llevaste... Me llevaste casi al corner Desde casi el otro corner, no? Casi... Desde acá me llevaste al otro corner Osea... Ridículo el corner carry 5 frames Yo creo que claramente Es el mejor anti-air de Sol Sin lugar a dudas Tremendo La verdad que es muy, muy, muy bueno Muy bueno Y sobre todo A medida que vayan empezando a jugar Y se den cuenta las herramientas que tienen Cuando el otro se está levantando Van a ver que el 5K también es bueno Porque lo pueden cancelar rápido Cancelar un poquito más de espacio Y si ven que la presión 90 también lo pueden cancelar Saltar y hacer desastres Algo que es muy bueno Que... Que en realidad... Quizá lo vamos a decir más adelante Es que... En el wake up Correr y hacer 5K Como vos dijiste que agarra backdash Está bueno Pero aparte como que vos podes correr y hacer... El mix up es correr y hacer wild throw Que le tenés miedo a eso Entonces como incluso que es con el mismo botón Osea... Podés hacer una especie de wild throw raro Y si no te sale también pega el 5K Osea... Y pasa exactamente eso Yo backdashé teniendo miedo de que me agarren con el wild throw Y me comí todito el 5K en la boca Exactamente Bastante bueno el 5K Gran golpe Y si te agarra encima Como el backdash se considera que está airborne Si lo agarrás en el backdash Lo levantás y le podés hacer correr Carga hasta el otro lado Mirá Hasta el juego de al lado Si tenés otro juego de pelea al lado Sol te tira el juego de pelea que tenés en la pantalla al lado Piola Después... ¿Qué más? Después tenés... El slash ¿Si? Tenés dos versiones del slash El far slash Que es ese que acaban de ver Que la verdad que es bastante bueno en presión Y tenés el close slash Esto por supuesto parado, ¿no? También tenemos una versión de... No, eso no Tenemos una versión del slash agachado Y vamos a hablar un poquitito más adelante Sale en 7 frames Que estoy leyendo la frame data Y el close slash sale en 5 frames Bastante raqueo el close slash Lo que tiene de interesante el far slash ¿Si? Es que... Se puede... Wiffear un far slash Y tirar... Este... Tirar dos slash O sea, tirar abajo el slash Y eso lo que hace es... Por ahí no cancela el recovery y el movimiento Pero como tira la heartbox de Sol para atrás Uno como que vuelve al neutral Con esas dos cositas Entonces, está muy bueno Wiffear el far slash O pegarlo Y cancelarlo en el 2S Si vemos que el otro se cubrió Para seguir con la presión Eh... El far slash Ahí... Tenemos gente que juega mucho Guilty Gear Que básicamente dice Tu far slash le gana todo No es tan así Pero... Acá... Acá... Acá Sue le dice algo importante Pero que me interrumpa es ¿Qué es el corner carry? Que está bueno Que capaz que no toda la gente sabe la terminología Y es cierto Eh... El corner carry Básicamente... Corner significa rincón En inglés Y el carry es como llevarlo O sea... Básicamente Sol Te puede llevar al rincón O sea... Tiene mucha distancia en la cual te puede llevar al rincón Desde una punta hasta la otra Porque... Eso se dice tener corner carry Básicamente una de las... Eh... Como... Características de Sol Es el corner carry ridículo que tiene Porque es... Para mí es ridículo Lo cual es muy bueno, ¿no? Es positivo para el personaje Pero es literalmente... Ridículo De cualquier... Comparable con el corner carry que tiene Ram Lethal Eh... También... Está mucho esto Esperá que... No sé por qué... Ajá... Se me cagó el stick Dale... Mientras seguí contando algo más Que yo... Dale... El último normal que nos queda parado Ya vimos 5P 5S 5K El último que nos queda parado Es... El 5HS El 5 hard slash Tiene muchísimo rango Se puede... Se puede cancelar en salto Y sirve... Por lo general... Cuando uno está en el medio de la presión Es uno de los pocos normales que tiene Sol Que cuando pega y lo cancelamos en Red Roman Cancel Puede sacar combo Muchas veces pasa que si cancelamos el close slash o el far slash No llegamos a confirmar Salvo que corramos Si el oponente esté a la altura de correr y continuar combo Pero el hard slash Si... Yo pego un hard slash Lo cancelo En que... En que... En que confirmas? Yo lo puedo... Se puede cancelar en Bandit Dringer O en Fafnir Dependiendo de... La distancia a la que nosotros queramos recorrer al rincón Si... Eh... Si, perdón Mostrate... Llega en la barra y mostrate un cancel de... Llega en la barra... Ahí está Fíjense... Vamos a hacer... Vamos a tratar de hacer lo mismo con... Far Slash No... Trata de cubrirte Dale ¿Ven? Con eso... Él se... Se cubrió Sin ningún problema se pudo cubrir de... El Bandit Bringer después de eso Ahora... Si yo lo hago con... Hard Slash... Vamos a hacer lo mismo... Él no se llega a cubrir... Y yo puedo confirmar combo Bien, entonces... Hard Slash... Si bufferías... O sea, si... Conectaste... Ese... Esperá... ¿Lo podés hacer en reacción? Podés... Podés tirar el... El Roman Cancer en reacción? A ver... No te curas... No te curas... Está bien... Tenés que hacerlo un poquito rápido... Si yo lo quiero hacer en reacción... A ver... Lo positivo que tiene es que por ahí... Sí, se puede... Se puede hacer en reacción... Se puede hacer en reacción sin ningún problema... Este... De hecho... Es muy probable que dependiendo de la cantidad de vida que tenga el otro... La distancia que tenga el rincón... Lo estés buscando... Porque... Lo vamos a ver más adelante... Pero Sol tiene muchísimo potencial de daño en el rincón... Entonces si estás cerca del rincón... Vas a querer estar ficheando el Counter Hit... O ficheando el Whispunish... Para confirmar combo al rincón... Y mandarlo al otro Anarnia... Bien... Cosa importante es que... Me parece que... Tipo... Los tres botones... Tanto como... 5K... 5C... 5S... Y 5H... Son cancelables en salto... Eso es bastante importante... Y los dos... Y los dos hits... De 5K... Son cancelables en salto... O sea... Como saber cuáles son los botones cancelables en salto de cada personaje... Es como... Bastante importante... Bien... Y después... ¿Qué más tenemos para decir? Bueno... Después... Si empezamos con... Perdón... Otra cosa... También capaz que está bueno decir que todos los botones... Son cancelables en especiales... Tanto el 5K... Como el... Como el Slash... Como el 5... Este... También es cancelable en especial... O sea... No solo son cancelables en salto... Sino que también son cancelables en especiales... Si... Así que dependiendo de la distancia... Podés tirar el movimiento que más te guste... Así es... Ahora si vamos a... Los dos normales que tienen una animación distinta... Cuando uno va para adelante... Tenemos dos... El 6H... Que es ese que acabamos de ver... Command normal... Exactamente... Es... Tiene 17 frames de startup... Cosa que por ahí... Hay que usarlo con un poquitito más de tranquilidad... Pero... Si eso entra a counter hit... Te podés despedir de la mitad de... La barra de vida... Básicamente... ¿Dijo con la espalda o con la espada? Perdón... Dani dice acá que... Con la espada... Sí... Ok... Porque puso con la espalda... No sé si te pegaba con la espalda... No, no, no... Saltá... Saltá tras mío... Saltá tras mío... No, está bien... No, no... Ya si te pega con la espalda... Puede ser, eh... Dale, saltá... Saltá encima mío... Saltá hacia mío... Una vez más... Una vez más... No... Bueno... Parece que no te pega con la espalda... Está grabado y todo eso... Mirá... Dice... Dani que a veces te pega con la espalda... Que está grabado y todo... O sea... Puede ser... Parece que hay un bug... A veces pasa... Puede ser... Pero no es lo más común... O sea... Yo no lo usaría... Esperando que pase eso... Ah, me pegó un Fafnir... Una vez con la espalda también... Bueno... Eso sí... Te he hecho a Pote... Si vos le pegás... Wildrow... Fafnir... Le pega a la espalda... Pote sale volando para el otro lado... Qué tan bueno es el frame trap... De 2S con 6H... Muy bueno... Ya vamos a hablar... Muy... Muy bueno... Ya vamos a hablar de eso... Raulis... Es muy bueno... O sea... Muy bueno... Aparte de que... Sí... Cubrite un cachito... Si vos haces eso... Fijate a la distancia que me deja... A la distancia que me deja... Yo voy a mallear... Para hacer lo que yo quiera... Fijate que incluso tradeó... Y me quedó a favor a mí... Media vida... Media vida... Termina con vos... Bueno... Esperá... Esperá que se regenere la barra... Ah... No se regenera la barra hasta que morís... No importa... Es muy bueno... Ya lo vamos a hablar... De que ese frame trap es muy bueno... Sí... Bien... Qué más... Tenemos otro command normal... Que en este caso es... El 6P... En la mayoría del CAS... El 6P sirve como antiaéreo universal... Sí... En el caso de SOL... Es un poquitito más útil como antiaéreo del 5K... Pero... Qué propiedades tiene el 6P de SOL... Que no tiene el 6P del resto de los personajes... Contame... Básicamente... Yo le pongo 1P... Le mando volando al otro lado de la pantalla... Sí... Ok... ¿Qué me permite eso? Confirmar combos en la esquina... Y... Si entra en counter hit... Básicamente hace mucho 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 daño... A ver... Esperá... Vamos a intentar... Haceme un 5K 6P... Y yo voy a machear... No... 2K 6P... Con delay... Con delay... Vamos a hacerlo con P... Entonces que es más fácil... ¡Epa! Delay... 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 Básicamente... Vamos... Mirá... Vamos al... Para que vean lo que pasa cuando pega en counter hit... Como ven... Vuela hasta el otro lado de la pantalla... Pega contra la par y vuelve... O sea que después de eso le puedo seguir pegando... Y ahí... Básicamente... Se te va... Media barra de vida... Exactamente... No lo usamos tanto como antiaéreo... Salvo que el oponente esté viniendo... De manera horizontal hacia nosotros... Lo cual... Como todos los 6P tienen vulnerabilidad en la parte de arriba del cuerpo... Nos permite tratar de zafar... Entonces... Perdón... Si, 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 si... ¿Qué pasa? Esto lo van a ver mucho... Yo le voy a tirar un movimiento del que después lo vamos a hablar... Pero van a ver lo que pasa cuando... Me... Me engolosino con los movimientos especiales de sol... No, no... Dijimos que no es bueno como anti-air, Muku... Dijimos eso... Dijimos que no es un golpe que... No, no, no... Es bueno en el piso... Dale... Entonces... Lo positivo que tiene también es que lo podemos tirar en medio de un combo... Como para fichar el counter hit... Ok... Entonces... ¿Qué pasa si me pega en counter hit? Eso... Me manda el otro lado a la pantalla... Si... Vamos de vuelta... Ah... Tengo que esperar un poquito... Hay que... Tirarle un poquito de delay... Uh... Lo podemos hacer al revés... No, no... Dale, dale... Quiero... Ah... Tengo que esperar... Dale, dale... Tengo que esperar un cachito... Una vez más... Ah... Casi... Eh... Tiene... Tiene su... Hay que timiarlo... Hay que timiarlo... Hay que timiarlo dependiendo en qué parte de la pantalla estés... Dale... Exactamente... Básicamente hay que tratar de no tirarlo muy rápido... Pero... Una vez que le agarras la mano... El potencial de daño de eso es... Buenísimo... De nuevo... Una vez más... Una vez más... O sea... Dale... ¡Ay! Casi por poquito... Tiene lo suyo... La última... La última... Dale... Ahí va... Genial... Eh... Otra cosa importante de este golpe es... Mirá... Tirá Farslash... Vos podés venir corriendo... Básicamente es bastante bueno... Para hacer como... Un... O Counterpoke... Sí... Como Counterpoke... Es bastante bueno como Counterpoke... Si ustedes vienen corriendo... Y depende... Depende del timing... Vamos a hacerlo más fácil... Es muy bueno en el piso... O sea... Es muy buen Counterpoke en el piso... Básicamente... Casi a cualquier Farslash... Corregime... Rose... 6P... Eh... 6P... 6P hace... Counterhit Dragon Install... Ok... Pero no vamos a hacer... Dragon Install ahora... Pero entiendo que pueda hacer... Counterhit Dragon Install... Eh... Pero... Básicamente... También es bastante bueno para... Para castigar... O para... Como Counterpoke... Porque si tocan un Farslash... Meten un Farslash... Dale... Otro más... Otro más... Ahí... Ahí pueden sacar todo el combo... No... Eh... Esperá... Creo que Muku se quiere ir... Me parece... Acá... ¿Cómo hago para sacarlo? Muku te querés ir, ¿no? Ahora me fijo... ¿Cómo hago para sacarlo a Muku? Eh... Porque está queriendo irse... Es probable que él sepa más que... Por ahí... Que yo del personaje... Si, puede ser... Pero Muku se quiere ir... Entonces... Si habla de nuevo... Se va a ir... Y voy a tener que... Voy a tener que parar... Bueno... Voy a tener que parar el streaming... O te vas Muku... Por favor... Gracias... O no escribas más... Dale... Muchas gracias... Genial... Eh... ¿Qué más? Bueno... Vamos por... El último movimiento parado que tenemos de Sol... Que lo tienen todos los personajes... Vamos a hablar del DAS de Sol... Ajá... La verdad que... No es particularmente muy bueno... Porque tiene un par de problemas... Primero que... Sale bastante más lento que lo que pueden salir otros personajes... ¿Sí? Este... Y que... Cuando yo lo quiero mixear... O sea... Lo quiero tirar en el medio de un mix-up... Salvo que yo tenga el momentum para adelante después de correr... Es muy probable que después de cualquier hit... Mi... Mi... Mi DAS WIFE... ¿Sí? Si te querés cubrir abajo un segundito... Dale... Esperá... Uh... No anda en tiro... No... Sí, sí... Ahí está... Dale... Bueno... Ahí pegó de pedo... ¿Sí? Pero... Normalmente... El pushback... De los movimientos que yo le puedo tirar al otro agachado... Hace que... El DAS de Sol no llegue... Hay muchísimos personajes con DAS muchísimo mejores... Sepan que existe... Este... Por ahí no le van a dar tanto uso... ¿Sí? Pero es un movimiento de aquellos... Muchas veces... Sol tiene como... Sol tiene como... Este... Overhead... Tiene el DAS que acabamos de ver... Y... Este... El Bandit Bringer... No tiene... Por lo menos que yo recuerdo en este momento... Corríjame si me equivoco... No tiene ningún otro Overhead... Eh... Y bueno... El daño que tiene Sol para sacar del... Del DAS... Es... Es bastante... ¿Sí? Lo... Lo que tiene de bueno... En este caso... A pesar de que el DAS de Sol es malo... Es que uno... Lo puede sugestionar al otro para obligarlo a cubrirse... Y ahí empieza a entrar el DAS... Pero si no... Si lo quiere tirar de entrada... La verdad que entre que sale y pega... Es muy probable que el otro te mallee cualquier botón... Y no se lo puedas pegar... Entiendo... Así que tengas en cuenta que está... Ok... Bueno... Si vamos a... Los botones agachados... ¿Qué significa? Agachado... ¿Sí? Y cualquiera de los normales de Sol... Vamos a empezar por el más fácil de todos... Vale... El 2P... ¿Sí? 2P es un ataque... De la madre... ¿Sí? Sale en 5 frames... O sea que es rapidísimo... ¿Sí? Este... Y tiene una ventaja de frames on block de más 2... Cosa que hace que yo pueda tirar esto... Y pueda tirar cualquier otro normal un poquitito más lento que tenga Sol... Y usarlo como frame trap... Ok... Eh... Ya hizo este Ross en un video sobre... Sobre frames y sobre frame traps... Entonces... Hoy vieron que cuando estábamos queriendo tirar... Eh... Un frame trap con 6P... Lo queríamos hacer con patada... Y por ahí no salía tan fácil que con piña... Con piña sale más fácil porque el frame advantage es positivo... ¿Sí? Y entonces... Como el 6P de Sol... Sale... Este... En 9 frames... Si yo lo tiro después de haber tirado esto... Sale en 7 frames nada más... Ok... Todo ese tipo es el otro... El otro personaje para haber tocado un botón... Y comerse la trompada de Sol en la boca... Y empieza la fiesta... Yo también te amo Blue Wolf... Gracias... Perdón... Blue Wolf me estaba diciendo que me amaba... Y yo quería decirle lo mismo... Bien... Seguí... Muy bien... Porque... Sí... Es la gente la que nos da de comer... Es un muy buen botón... Para presionar en Wake Up también... Yo lo tiro al piso... Y eso me da tiempo para ver qué hace el otro... Si tira Back Dash... Si tira DP... ¿Sí? O lo que sea que haga... Me da tiempo para medirlo... Y en base a eso reaccionar... ¿Sí? Es un muy 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 buen botón... Yo también lo uso mucho... Para medir la distancia a la que quede el otro... ¿Sí? Y después... Hacer un Micro Dash... Y ver qué hago... Si le hago Command Grab... Si le hago Dust... Etcétera, etcétera... Es un muy buen botón... Ahora... Tenemos otro botón más agachado... El 2K... Este botón... Es el único botón... A parte de... El 2D... Que tenemos todos... Que los tira al piso... Suerte Watch Out... Se va... Se tiene que ir a... Se ir estudiando... Perdón... Estaba saliendo a Watch Out... Tranqui... Tranqui... Es el único botón... Aparte del 2D... Que pega abajo... Que es Sol... Agachado... ¿Sí? Si yo le tiro... Si yo le tiro 2P... Esto pega Mid... O sea que... Con que el otro se cubra parado... Se va a cubrir igual el movimiento... Pero... Lo hago con patadas... Si o si se tiene que cubrir agachado... Eh... Acá dice... Que el 2P... En Midi... Hace wifear un DP... Lento... Y te da tiempo a bloquear... Vamos a probar... Sí... De hecho sí se puede... Ok... Dice... Exe que se puede... Dani... Podés... Se puede... Podés pegar un 2P... Y wifear y te da tiempo a bloquear... Ah... Esperá... Tengo que tirar DP... Dale... Sí... Normalmente... Lo que pasa es que... Este... Por ahí... Dependiendo contra quien esté jugando... Esperá... Quiero... Quiero... Quiero avisarle a Muku... De que está bloqueado... Y su chat... Y sus cosas no van a aparecer en el chat... Por si no quiere... Cansarse... Escribiendo al pedo... Pero bueno... Sigamos... Ok... Bueno... Entonces... Como ya dijeron... Gracias Dani... Este... El 2P... La verdad que es una muy linda herramienta... Para prácticamente todo el juego neutral de Sol... Ahora... Pasando a... Otros movimientos agachados... Este movimiento ya lo hablamos hoy... Sí... El 2S de Sol... Sale en 10 frames... Que por ahí parece mucho... Pero... Primero que el Heartbox de Sol... Queda acá atrás... O sea... El Heartbox de Sol... Queda atrás de la rodilla... Que queda delante de Sol... Cuando me agacho... Cosa que implica que yo tiro esto acá... Y todo el Heartbox... Todo lo que es espada... Que queda para adelante... Si le pegan... Este... Como mucho clashea... ¿Sí? Y... Puedo cancelar el Far S en eso... Lo podés leer porque yo recién mostré el último mensaje... Que se podía leer... Pero ya no pueden leer más... Si quieren... Pédanle que... Que hable... Vas a ver que... Va a estar... Gideado... En fin... Dale... Bueno... ¿Qué cosa tiene de interesante este Poke? ¿Sí? Queda más 3 on block... O sea... Total y absolutamente asqueroso... El 2P... Fíjense que queda más 2... Bueno... Esta porquería queda más 3... Cosa que me permite hacer cosas como esta... ¿Sí? Entonces... Si yo... Presiono así... Y tiro movimientos que demoren mucho en salir... Es muy probable que el Trade me favorezca a mí... Y si el otro se come un Counter Hit... Como ya vimos... El Gameplan de Sol... A casa... ¿Sí? Y me deja hasta el lugar para tirar el Mixup en la esquina... Sí... Entonces... Este movimiento... Otra cosa que tiene es... Cuando nosotros corremos para adelante... Normalmente estamos acostumbrados a frenar con el... Con el Dash Brake... En este caso... Podemos usar lo mismo y podemos frenar con el 2S... Freno un poquito más despacio... Pero el Heartbox queda tan atrás... Que lo puedo usar como... Para frenar y para tratar de... Counterar los Pogs del otro... Escuchame... Es un movimiento... Eh... Corbis... Sí, es más 3... Y ya que estás... Entrate a la Dash Loop de Sol... Porque te va a decir... Todos los... Eh... Los golpes en que quedan... También está... Está bastante buena... Decime... Dale, seguí... Excelente... Te quedan dos movimientos más... Ahora vamos a hablar del 2H... Es un movimiento que por ahí... No sale tan rápido... Sale en 8 frames... Y queda... Extremadamente... Asquerosamente... Negativo... Cuando bloqueo... Queda menos 13... O sea que... Puede venir del juego de pelea... Que está en el monitor de al lado... Y castigarme después de que yo tire eso... El uso principal es... Como antiaéreo... Espera... Estaba preguntando... Berserker Fox... ¿Qué es lo que está... Más 3... No... El 2S... El 2S es... Más 3 on block... Más 3 on block... O sea... Puedes hacer esto... Y pegarlo de nuevo... Exactamente... Vos más allá... Dale... Ah... Pero no... Para allá... Otra cosa... Ahí está... Mirá... Ah... Está haciendo JAS... Claro... Si la haces JAS... No va a quedar más 3... Ay... No... Yo no quiero perder... Ahí está... Como ven... Sí... Queda más... Queda más 3... Sí, sí, sí... Bueno... Como estamos hablando recién... Este movimiento... Lo podemos usar como antiaéreo... Para confirmar combo... Una de las cosas que me gusta hacer a mí... Es tirar 5K2HS... Una de las cosas... Que sí tiene a favor... Si uno está viendo... Ya que el otro nos va a caer arriba de la cabeza... Es que cuando pee en counter... Hite el otro flota... Permitiéndome hacer cosas chanchas... Como Bandit Dringer... Otro tipo de situaciones... Sí... Pero para usarlo solo... Como antiaéreo... Como ven... Si bien tiene un hitbox bastante interesante... Tiende más a tradear que el 5K... Ahí lo vieron... Sí... Pero si pee en counter... Hite hace que el objetivo flote... Como vieron ahí... Y potencialmente hacer daño... Yo les recomiendo... Si lo van a usar como antiaéreo... Lo cancelen directamente el 5K... 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 Sí... Sí... No hay que usar... Usá 5K que es buenísimo... Es buenísimo... Es lo que va... Y el DP... El DP lo que... No... Dice que te gusta tirar DP... Igual no... DP... No entiríamos con DP... Casi... 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 En este juego... Porque podemos sacar combo... Gracias por el follow... Eseo 91... Otra cosa que puede pasar con el... Bueno... Ya vamos a hablar del DP... Sí... Ya vamos a llegar... No se preocupen... Bien... ¿Qué más? Yo también soy de tirar DP... En base a lo que hace el enemigo... Pero la realidad es que hay que tener mucho cuidado... Porque esto no es Street Fighter 4 muchachos... Si no tienen barra... Es extremadamente castigable... ¿Qué nos queda? ¿El 2D? El 2D... El 2D... Movimiento odiado por muchísima gente... Es terrible... Sale 7 frames... Que es una cosa desagradable y horrible... Porque sale rapidísimo... Sí... Gracias por el follow... Canuve... Perdón... Tengo que agradecer a los follows... Sí... Chabón... Tranquilo... Queda menos 6 on block... Pero... Hace algo que se llama... Low profile... ¿Qué significa eso? Que el personaje queda tan abajo en el piso... Que esquiva un montón de cosas... ¿A qué me refiero con un montón de cosas? Supongamos que estamos jugando contra Kai Kiske... Que es el rubio maraca... Espera... ¿No le hace low profile al 2S... Al... Al... Far Slash de Sol? Es probable... Vamos a probar... Espera... 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 Hacelo de lejos... Mirá... Le hace low profile... Espera... Espera que yo lo tire... Ah no... Ahí está... Espera... Voy a hacer esto... Mirá... Más fácil... Voy a hacer esto... Dale... Dale... Evidentemente... No es lo nuestro esto... Sí... Pero se ve que le hace low profile... Pero bueno... Hace... Hace esto... Vos haces esto... Vos haces... Vos haces PS... Dale... Le hace low profile... Completamente... Lo estoy tirando muy rápido... Sí... Le hace low profile... ¿Qué significa eso? Movimientos que estamos todos acostumbrados a que peguen... Por ejemplo... Cuando saltamos... O proyectiles... Le pueden llegar a pasar por arriba Sol... Dándole lugar a que nos pegue... Como padrastro borracho... ¿Le hace low profile el DP de Sol? No... Porque el DP de Sol... Tiene invulnerabilidad... Y tiene hardbox desde abajo... Así que... Es muy probable que te pegue el DP... En la boca... A ver... Te pega... No, no... Le pega... Pero hay un montón de DPs... Al cuales sí le hace low profile... Como al DP de Jam... Al DP de Kai... Y no sé si a otro DP... Pero a un montón de DPs... Le hace low profile... Es un asco... O sea... Es un asco... Sí... La verdad es que es un lindo movimiento... Es un asco... Ahora... Pasando a los normales... Espera... Algo importante... No es cancelable en salto... No... No es cancelable en salto... Pero sí es cancelable en specials... Eso es muy importante... Y de counter hit... Saca combo... Exactamente... Exactamente... Y también... Sí... 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 Lo podemos cancelar en la super también... Sí... Es una special... Cuenta como special... Sí... Bueno... Pero no es cancelable en salto... Es importante... Sí... Depende del hitball del DP... Si... Si le hace low profile o no... Exactamente... Exactamente... Pero es un muy muy lindo movimiento... Ya se van a dar cuenta... Cuando juegan online... Y el otro empieza a putear... Porque no les pegan los movimientos... Sí... Como se llama... Y nada... Hace low profile un montón de cosas... Hace low profile a los proyectiles... A proyectiles se hace... También low profile... O sea... En vez de cubrirse... Es mejor a veces hacer 2D... Exactamente... Por ejemplo... Milia... Que tiene un mixap hermoso... Que te tira una bola de energía... Como un halo de energía... Si uno hace 2D... El halo de energía le pasa por arriba... Qué asco... Así que... Hasta eso tiene que tener cuidado Milia... Cuando le hace el mixapasol... También es un muy buen empty low... Sí... Es muy buen empty low... Porque... Qué pueden... Creo que pueden hacer... Si tienen... Creo que si tienen... Ah bueno... Pueden hacer empty low... Ah... Pueden... Ah... Otra cosa... Con Bea con... Con el DP... Con el DP con Bea... Eso es importante... O sea... Muchas veces van a ver a hacer... Y DP... En confirm rápidos... 2D anti-air... Jaja... El grid no le hace low profile... Porque tiene low crash... Ok... Importante... Bien... ¿Qué más? Pasamos a los movimientos aéreos... Sí... Vamos a empezar por el jumping P... Movimiento más guiable... Si los hay... Es buenísimo... Le va a ganar a muchísimas de las... Sabes que... Sabes que nunca hablé del Mortal Counter... Esta es la primera vez que pasa el Mortal Counter... Ya que estamos lo mencionamos... Cuando hay un clash... Hay una probabilidad de que salga el Mortal Counter... Y la próxima vez que vuelva a hacer el Mortal Counter... Vamos a hablar más del Mortal Counter... Pero básicamente es la medida... La mecánica más odiada del juego... Salvo amada por gente... Alguna persona lo ama... Como la gente que juega el Slayer... Pali... ¿Vos te gusta el... 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 El Danger Time? Básicamente cuando hay un clash... Hay una probabilidad de que salga Danger Time... Y si sale Danger Time... Todo es Mortal Counter... Y después vamos a ver... Y pasa que cada... O sea... Sí, como espectador está re bueno... Pero cada... No te gusta bien, Pali... Cada vez que ves un Mortal Counter... Y yo estoy jugando... Digo no, a la puta madre... O sea... Depende de contra quién estás jugando... Decís como bueno... Me morí... Qué horror... Eh... Dale... Seguimos con los golpes en el aire... El Jumping P... Es buenísimo... Le gana un montón de las opciones que tenga el enemigo... Tiene 4 frames de recovery... Que no es prácticamente nada... Y encima... Una vez que caen con eso... Le pueden seguir pegando ya... Para confirmar combo... Hasta que el otro se caliente... Y arranque el cable de target... Sí... Un movimiento muy bueno... Es muy fácil confirmar combo... Desde el... Desde el... Jumping P... Y picapea todo... Picapea todo... Picapea todo... Y aparte... Es Burr Safe... Es Burr Safe... Qué asco... Picapea... O sea... Picapea todo... A mí... Con Jump... Me picapea todos los golpes en el aire... El JP... Entonces... Nos vamos a pasar directamente al JH... Porque tiene que ver con lo que estamos hablando del JP... Otro movimiento antiaéreo muy muy bueno... Sí... Tiene literalmente... Literalmente... Escucharon bien... Cero frame de recovery... Una de culas... O sea que lo puedo usar para un montón de cosas asquerosas... Perdón... Sí, sí, no... Estaba agradeciendo a... Reset Up... Que nos está mandando un saludo... Dale, seguí... Lea... Qué grande Lea... Donde queda la espadita... Hasta donde queda el culo de la espadita... O sea que el Hearthbox de Sol... Empieza recién donde empieza el culo... Cosa que implica el castigar... Eso es bastante... Bastante complicado... ¿Por qué lo menciono ahora? Cuando estábamos hablando del 5P... Una de las cosas que tiene el 5P... Es que yo lo puedo tirar a la B... Junto con el 5H... Como Option Select... Y si... Si no pasa nada... Va a salir el 5P... Pero si el otro nos quiere agarrar... O si estamos en el rango justo... Y lo estamos haciendo mientras apretamos adelante o atrás... Encima, aparte de todo... Lo vamos a agarrar al otro... O sea que... Asqueroso... Algo... Algo muy... O sea... JH es... ¿Cómo se llama? Probablemente... Yo en un momento... Con... Con Jam... Fui a preguntar al Discord de Jam... ¿Qué podía hacer contra el Dash... JH? El Air Dash... Porque... El Air Dash JH de Sol... Y básicamente... Lo llamaron a Dev... Si quieren ver la Evo del año pasado... Dev es el campeón de la Evo del año pasado... Y me dijo... Bueno... Básicamente... JH... Es el mejor... Es arguably... O sea... Probablemente el mejor botonario del juego... Y lo más importante... A mí como Jam... Me dijeron... Y esto va para vos... Si lo estás viendo... Eh... Lea... Eh... Si vos ves que Sol viene haciendo esto... Básicamente es... Correte del camino... Me dijeron eso... O sea... Para que te des una idea... Era... Che... Si viene Sol con JH... Porque Jam no le puede ganar con... Con el... Hay muchos 6P que no le llaman... Que no le ganan... Al JH... ¿Sí? O sea... Hay muchos 6P que no le ganan... Y a veces pasa mucho por... Si Sol tira el JH a esta altura... Esperá... Le va a ganar... A... Por ejemplo... El 6P de Jam... Eh... Exactamente... Voy a hacer... Eh... Estas guías para todos los personajes... Voy a hacer una para Emilia... Exactamente... Mirá... Tíralo a ver que pasa con el 6P de Sol... Con el 6P de Sol... Dale... ¿Va a probar? Igual el 6P de Sol no es el mejor anti-air... Pero como ven... Suele pasar por arriba... Tirá el 5K... Y veamos que pasa... Ahí le ganó... Ahí le gana... Bien... Pero... Pará... Pero por qué le está ganando... Yo le estoy pegando con la punta de la botita... Eh... Porque si lo tiro más tarde... Como pasó ahí... Vamos a tirar un poquito más tarde... Me pega... ¿Ven? Me pega... Sí, porque no tiene vulnerabilidad... Sí... Pega por arriba... Y mira... Cubrite... Y lo loco que tiene es que si lo ufean... Pueden seguir pegando con P... Entonces como que... Como no tiene recovery... Vos podés agarrar... Y saltar en neutral... Con J... Y caer con otro golpe... Entonces incluso podés hacer esto... Esperá... Y caer y hacer el wild throw... Si querés... O sea... Digamos... Es una posibilidad... Porque la otra posibilidad... Es que pegue... Algún... Algún... Jumping P también... O cuál es... O el J... O el JK es el que te pega... Ah... Es el Jumping K, ¿no? Es... Jumping HK... Hácelo vos... Que te vas a ir mejor... Esperá... Lo voy a hacer más alto... Claro... Entonces parece que... Terminó... Parece que terminó el golpe... Pero como no tiene recovery... Puede salir el JK... Eh... Mucho más rápido... Eh... Nada... Y de nuevo... Si lo tiran muy alto... Y bien timado... Es muy difícil... Es muy difícil hacerle... ¿Cómo se llama? Depende mucho del personaje... Hacerle alguna... Ah... No me sale... Contrarrestarlo... Si... Y no solo eso... Otra cosa que es buena... Como tiene cero de recovery... En el neutral... Van a ver a mucho Sol... Que ya que estamos recomendando Sol... Haken me gusta mucho... Van a ver a mucho Sol haciendo esto... Porque como no tiene recovery... Básicamente... Terminan de pegar el golpe... Y pueden backdashar en el aire... Entonces... Esto es algo bastante seguro... Que pueda hacer solo el neutral... Saltar con JH... Y hacer backdash... Porque aparte puede... Puede... ¿Cómo se llama? Eh... Nada... Agarrar golpes en el aire... Entonces... Como que ustedes saltan... Hacen JH... Backdashan... Es una herramienta bastante buena... En el neutral... Y si el otro oponente salta... Lo pueden usar... Lo pueden agarrar como... Como air to air... Ponele... Anda y salta... Y si no salta... Pueden ir para atrás... Eso es bastante... Se usa un montón... Van a ver un montón de Sol... Saltando en el neutral... Y bagdalleando... Con JH... Porque no tiene recovery... Básicamente... Puedes usarlo con instant jump... Cuando se termine el JHS... Air dash... Eh... Ah... O decís... Eso... Esperá... Cúbrete... Esperá... ¿Qué me está queriendo decir ahí? Puedo usarlo con... Ah... Insta jump... Cuando se termine el JHS... Air dash... Ok... Después lo digo... Esto es lo que está diciendo... ¿No? O sea... Hacer esto... Insta nerdash... JS... Esperá... Ah... ¿Eso decís? ¿En el corner? ¿Estás diciendo eso, Dani? Sí... De hecho... Uno de los castigos que uno tira... Cuando está ficheando con el 5H... Es ese... Tira 5H e insta nerdash... Si pega counter hit... El insta nerdash... Lo puede confirmar en daño... No sé qué está queriendo decir Dani... Pero es insta... Como si fuera un insta overhead... Cuando se termina... Eh... ¿Puedo usarlo con insta jump? Bueno... Después lo vemos... ¿Puedes decirme bien qué estás queriendo decir? No, no... Hay una jugada que hace de... Ok... Buscala ya que estás... Bien... Sigamos... Entonces... Uno piensa que... Ya hablamos de dos movimientos en el aire... Y uno dice... ¡Fa! Está rotísimo... Los otros dos movimientos son una poronga... No... Ni de casualidad... ¿Sí? Ahora tenemos... El jumping K... ¿Cómo habrá burá? Estoy saludando... A vos hablá, vos hablá... No me des bola... Tiene un... Tiene un hitbox... Bastante interesante a nivel horizontal... Pero para lo que más lo vamos a usar... Es para esto... Le pega con el culo Sol... Porque no le alcanzaba con dos normales aéreos rotos... Puede pegar cross up también... Sin necesidad de darse vuelta... Y confirmar combo... Entonces yo puedo hacer esto... Sí... Y confirmar... Tirame, yo me cubro normal... Yo me voy a cubrir normal... Arriba... Bueno... Ahí lo tiré muy arriba... Y ahí entra todo el combo... Sí... Full combo... Lo pueden tirar al piso... Y continuar con el Loki... Que es fuertísimo con Sol... Así que es un... Movimiento... Por ahí que picapea muchas cosas... Cuando quiero confirmar daño en el aire... Cuando yo quiero confirmar con insta... Es muy probable que tire... Jumping K... Entiendo lo que dice Dani... Dani dice que salta con JH... Y hace air dash después... Sí... De hecho es algo que... Cuando veamos los mixups en la esquina... Van a ver que yo lo uso muchísimo... ¿Sí? Muy 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 roto... Incluso... Como tiene cero de recovery... Nos ayuda a tomar el tiempo... En el aire... Para ver cuánto tiempo falta... Para que Sol toque el piso... Y poder calcular bien el air dash... Al final... Bien... Entonces... El último movimiento... Quedan dos en realidad... Pero el próximo que vamos a hablar... Es el Jumping Slash... Como ven... Tiene como... Toda esa... Toda esa área... Que parece que golpea la espada... Con Motion Blur... Todo eso... Es Heartbox... Cosa que implica que... Cualquier cosa que yo tenga que levantar... Del piso... Que no esté seguro si pega o no... Esto va a agarrar... Cualquier personaje... Bueno... Casi cualquier personaje que se esté agachando... Con ese Jumping S... Con Later Dash... Lo voy a agarrar... Se usa mucho también... Para confirmar daño... En el aire... Por ejemplo... Si... Yo... Tiro uno de estos... Lo levanto al otro... Y el Confirm... Lo puedo hacer con el Jumping Slash... Porque es el que más fácil... Se puede cancelar en el próximo hit... Y continuar... Si... Yo uso mucho... Al momento del mix up... El Later Dash... Con el Jumping Slash... Si... Porque aparte... Después de tirar el Jumping Slash... Podemos tirar Jumping Dust... Como ahí... Y si el otro está en la esquina... Potencialmente hacer un daño de aquellos... Si... Entonces... Es un Normal bastante interesante... Que hay que poner en el... En el Gameplay de Sol... Sin lugar a dudas... Es muy bueno... Si... Muy 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 bueno... A mí por lo menos me sirve muchísimo... Para picapear... Cuando estoy haciendo el mix up en la esquina... Y picapear a la gente que se está agachando... Después vamos a ver algo... Que lo quiero nombrar... Que el video del otro día... Que te lo comenté a vos... Que está re bueno... Como que... Los Sol saltan... Hacen el Whiff de eso... Y pegan el Empty Low... Que parece que te va a pegar... Y... Y te meten en el Empty Low... Total y absolutamente roto... Sobre todo en la esquina... Porque te pueden pegar un Dust Loop... Y mandarte a la casa llorando... Bien... Entonces... Y el último golpe... El Dust... El último golpe... Es el Jumping Dust... Movimiento que vamos a usar muchísimo... En los combos en el Corner... Y lo que le da el nombre al Dust Club... Si... Que es bastante típico de Sol... Exactamente... Si... Como ven... A diferencia de los otros... Aéreos de Sol... Cuando yo le pego... Lo tiro al piso al otro... Si... Lo dejo flotando en el aire... Pero cae al piso... Tiene Knock Down... Cosa que implica que... Me puede dejar hacer otras cosas después... La única macana que tiene... El Dust... Es que... Si... Lo puedo... Lo puedo cancelar... Y seguir pegando... Si puedo volver a saltar... Si no puedo volver a saltar... Medio que tiraste el Dust... Y ya te quedaste sin alternativas... Hasta que caes al piso... Como mucho... Podés llegar a... Si lo tiraste muy arriba... Podés empezar a majear Jumping P... Y... Rogarle a Buda... Si... Que el Jumping P salga... Lo van a usar muchísimo en la esquina... Si... Lo van a usar más que nada para combos... Eh... El JD... Y Corner Carry... Y Corner Carry... Eh... Podés hacer... Late Dust... Como Frame Trap... Que quiere decir... O sea... A qué significa eso... A ver... Yo tiro esto... ¿Eso? ¿Eso está diciendo? Supongo que es eso lo que están diciendo... A ver... ¿Es eso verse lo que está diciendo? O sea... Tirarlo ahí... Está saltando tarde... Ok... Entiendo... Ah... Y es Jump cancelable... Eso es importante... No dijimos cuáles son los golpes... Que son Jump cancelables en el aire de Sol... Básicamente... Casi todos... ¿No? Saltá... Todos... Saltá... No... JP no es Jump cancelable... Saltá... Eh... Si se puede... Pero... Es medio complicado... Ah... Mira... Saltá... No... No es cancelable... Solo que... Solo que lo podés... Solo que podés saltar después del Recovery... Pero no es cancelable... No... Yo no puedo saltar después de JP... Pero si lo puedo saltar después del JK... Del JS... El JH no es cancelable... Y el JD sí es cancelable... Pero JP no... Pasa que tiene poco Recovery... Entonces podés tirar... Cuesta muchísimo... Pero sí... Por ejemplo... 6P... JH... Jump cancel... Y tirar el Late Dust... Pero lo está diciendo en combo... O... ¿Cómo va de mix? ¿Todo bien? Lo está diciendo como... Como frame trap en la esquina... Me parece... A ver... Eh... A ver... Probalo... A ver... Vos decís... Esperá... Cubrite... Sí... Dice... ¡Eso! ¿Y ahí decís que pega? ¿Eso está diciendo? ¿O otra cosa? O... No, no sé... Después... Después me vas a contar... Qué estás queriendo decir... Bueno... Terminamos con los golpes... Lo uso como lo vimos recién... Sí... Muchas veces... Este... Tiro un par de empty lows... Y cuando se empiezan a cubrir... Directamente abajo... Podés cancelar el later dash... Y tirar dust... O tirar slash dust... Que a mí particularmente... Me gusta más... Porque me da más tiempo... Esperá... Late... Te está diciendo... Cubrite... Cubrite... ¿Está diciendo esto? ¿Eso decís? O sea... Hacer 6P... 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 5H... Y después eso... Y... Pero pasa que... Me pueden antiherear... O sea... Mirá... Tocá 5K... O sea... Incluso si lo haces late... Antes de que salga el dust... Te van a hacer... De goma... Sí... No... O sea... Es muy reaccionable... Pero por ahí... Online... Viste... No, no, no... Primero... Primero... Primero que lo que salga online... No quiere decir nada... Porque... Porque es malísimo... Pero... No... O sea... No es algo que vayas a hacer... Porque... A lo sumo... Si querés saltar y cancelar con algún golpe... Cubrite... Si querés saltar y cancelar con algún golpe... Vas a cancelar con ese... Pero... 5K me pegó... Eh... Pero... A ver... Incluso no... No... O sea... Si vas a hacer 5A... Si vas a hacer 5H... Podés... No sé... A lo sumo... Cancelar un Special... O cancelar y saltar en neutral con 5H... A lo sumo... Quizá esto... Esperá... Y... Chequear a ver qué hace el oponente... O sea... Saltás en neutral... Y ves qué hace... Pero... Pero no... No vas a hacer eso... Bien... ¿Qué más? ¿Specials? Eh... Si querés mencionar los agarres... Nada más... Los agarres son comunes y silvestres... Acá tenemos el agarre en el piso... Y el agarre en el aire... Que es... Son bastante comunes... Si nos sacan combo por sí mismos... Pero... Como cualquier cosa con Sol... Si estamos dispuestos a gastar barra... Esperá... Hacen mucho mucho daño... Sobre todo si estoy cerca de la esquina... Eh... Acá dice Dani... Algo que es cierto... Que... Algo que podés hacer en el corner... Es esto... Curite... Eh... Podés hacer esto... Y cancelar en... En air dash... Pero qué pasa... Vos no podés hacer 5K... Esperá... No... Estoy muy lejos... Ah... Puta madre... Me está haciendo mal el... El IAD... Ahí... Bueno... Depende... Hay que ver que... Es muy lento... O sea... No... Hay que ver... Ah... Haceme 2H... Dale... Pero timéalo... No... Depende... O sea... Hay que ver... Esa presión... Esa presión es de mentira... O sea... Yo le pregunté a Dev... Porque a mí me hacían esto... Si... Entonces le pregunté... Che... Cómo puedo hacer para contrarrestar eso... Una cosa que podés hacer... Que tenés que tener cuidado... Es saltar y agarrar... Hacelo vos... Ah... Esperá... O sea... Saltar y agarrar... Esa es una cosa que podés hacer... Para salir de eso... Si... Otra cosa que podés hacer... Va a depender del personaje... Con Jam... 2H... Lo frena eso... Para vos... Lea... Si alguien te hace esto... Con Jam... Podés hacer 2H... Y sacás combo... Porque hace counter hit... Entonces... No es presión de verdad... Si resetea la presión... Pero no es presión de verdad... Como dice... Sick... Blitz... O... Saltar y agarrar... Si... Hay varias cosas que podés hacer... Podés resetear la presión con eso... Pero no es de verdad... Digamos... En algún punto... Es igual... Si estabas muy asustado... Y te resetearon con eso... Bueno... Si lo hacen otra vez... Tenés que ver qué puede hacer tu personaje... Para contrarrestar eso... Eso va a depender del personaje que estés jugando... Pero como dice... Sick... Blitz... Es una mecánica universal... Y lo puede hacer... Y lo puede hacer... Bien... Ahora sí... Sigamos... Bueno... Vamos con... Vamos con los specials... Dale... El próximo special... No gratis... Espera... Espera... Tirá Gunflame... Tirá Gunflame... Espera... De nuevo... Entonces muchas veces... Haceme 6H Gunflame... Eh... 6H Gunflame... 6H Gunflame... Sí... Dale... Hacelo de nuevo... ¿Ves? Ah... No... Bueno... Hacelo de Gunflame nomás... ¿Ves? Si yo le pego... Pero me como el counter hit yo... Y si Sol... Dependiendo de qué golpe le pegué... Sol se puede recuperar rápido... Y puede seguir ahí... Hacé 5P... 5P Gunflame... Sí... Y hace después de eso... Banditbringer... Bueno... Depende de dónde está... Si está en el corner... Seguro... Seguro me la como... Dale... Vení... No... Espera... Ahí... Eh... Pero esperá... El trade... Digo... Espera... Espera... Hagamos primero el trade... Dale... 5P Gunflame... Ah... Lo estoy teniendo muy rápido... Oh... Muy rápido... Ahí está... Y ahí tira... Fíjate si vas a tirar Banditbringer... Y si no... Capaz que... Pero fíjate si podés hacer Roman Cancel... Fíjate si podés hacer Roman Cancel... Espera... Cargá barra... Cargá barra... No... Con el... Dust... Con el... Burst... Ponete un poco atrás... 5P... Gunflame... Una vez más... Cargá... Bueno... Capaz que si haces Roman Cancel... Ahí... Próbalo... No... No llegás a hacer Roman Cancel... Me parece que no... Pero a ver... Probamos... Ahí... ¿Viste? O sea... Incluso... Si el chabón te pegó... Y tenías barra... Ahí podés hacer Roman Cancel... Y ya sabes... Combo... Y lo sacás a la mierda... Así que mira... Ahí te acabo de dar una herramienta nueva... Ese me parece... Sí... Mal... Vamos a tener que empezar a majear... No... Es buena... Es buena... Porque si... Incluso... Si trae DEA con el golpe... Vos tenés barra... Hacés Roman Cancel... Y entra todo el combo... Bueno... Entonces... El próximo movimiento... El Gunflame... Tercer mundista... ¿Sí? Hago el movimiento del Gunflame... Pero no sale el Gunflame... Fake Gunflame... ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Básicamente... ¡Ah! Te voy a pegar... Voy a apanillar el Gunflame... Voy a apanillar el Gunflame... Ah... Esperá... Lo voy a ver... Lo voy a ver... Y lo voy a tirar en reacción... Ahí 5K... 5K... O sea... Si le hace el Fake Gunflame... Eh... Si le hace el Fake Gunflame... Y yo le quiero apanillar... Me puede hacer 5K... Entonces... Como que... ¿Qué pasa? Hay cosas... Igual en presión es castigable con IAD... Claro... Es castigable con IAD... Pero ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar de eso... Pero si él tira el Fake Gunflame... Me puedo comer algo... Hace 2D... 2D Gunflame... 2D Gunflame... Pero pegame... Es lo que... Lo que dice Dani... Es que el Gunflame... Hay que tener cuidado... Porque es panilleable... A veces... En... En... Con IAD... Pero no... No lo hagas RC... Lo que está mostrando es que es panilleable... Y me queda... Me quedo en Counter Hit... Como hablamos hoy... Cosa que implica que cosas que normalmente... No me tendrían que entrar... Me pueden entrar... Ah... Igual... No sé si después de cada golpe... Ponele... Tiralo después del 6H... A ver... El 6H... Si... Es panilleable... Hay que ver como panillear... Pero podes panillear con IAD... Ponele... Hace 2S Gunflame... Ahí es más difícil creo que de panillear... Pero se puede panillear... Hay que ver cada personaje como lo puede panillear... Pero básicamente el Gunflame es panilleable en la interacción... Ahí es donde entra el... El fake Gunflame... Haceme 2S y el fake Gunflame... Ahí... Si yo quiero saltar... A panillear... 5K... ¿Ves? Él me puede tirar 5K... JP puede ser... Pero depende porque... El Insta Nerdash de Sol... Es un poco alto... Entonces... No... Pero ¿Sabes qué pasa? Porque el Insta Nerdash de Sol es un poco alto... Digamos... Depende del matchup... Si Sol quiere panillear el Gunflame con JP... Dale... Capaz que pasa por arriba... ¿Entendés? Entonces... Con esto le pega... Pero con JP le pasas por arriba... Y con 5H... También capaz que le pasas por arriba... Entonces... Depende mucho del personaje con que vas a panillar... El IAD... Con si lo puede panillar con IAD... Pone eso... Y YAM creo que puede panillar también con... Porque el IAD de YAM es muy bajo... Por eso es JS... Pero igual... Ojo... Capaz que lo panillas con eso... Pero no sacas combo... A menos que... Quizás si él está en el rincón... Va a sacar combo... Si no, no... 2S Gunflame... 2S Gunflame... A ver... De nuevo... Sí... Ahí podés meter el Dusk... Sí... O sea... Si están con la pared en el corner... Tengan cuidado... Porque si la otra persona sabe... Que hacen ustedes mucho Gunflame... Si hacen todo el día Gunflame... Los pueden panillar... También depende de la distancia... Algo importante de decir de Gunflame... Quedate ahí... Es que... Muchas veces si estás muy cerca... Va a tardar en pegar... Es como que... Si estás muy cerca... No es que apenas tirás el Gunflame... Vos apenas ves que sale el Gunflame... Pegá... Bueno... Ahí no... Pero apenas veas que sale el Gunflame... Pegá... Pero si yo lo tiro mal... Si yo lo tiro mal... Puede... Wiffear totalmente... El Gunflame... Sí... O sea... No hay que tirar el Gunflame... Pegado al oponente... Porque... Él puede ver el Gunflame... Cuando lo veas... Panilleame... Sí... Te puedo agarrar... Te puedo agarrar... Te puedo agarrar... Esperá... Esperá... ¿Lo estás llegando a ver? Esperá... Tíralo vos... Tíralo vos pegado a mí... ¿Ven? O sea... Lo podés ver y panillar... Si estás al lado... Llegás... Yo estoy haciéndolo en reacción... O sea... Si estás muy al lado... Tengo que ir porque hay un par de frames... Donde no le va a pegar el Gunflame... Y me van a poder panillear... Bien... Sigamos... Gunflame... El buen Gunflame... Próximo movimiento... El viejo bien ponderado... Mejor DP del juego... Exactamente... El movimiento es... Adelante, abajo, abajo, adelante... Sí... Como cualquier DP de juego de pelea... Que se respete... Es invulnerable... Totalmente de los frames... Uno al nueve... Salen siete frames... Sí... Y es invulnerable a golpes... El frame del diez al doce... También se puede hacer en el aire... Sí... ¿Para qué sirve esto? Para hacer cochinadas... Como esta... Sí... Ahí... Ahí... Perdón... Ahí está diciendo Corbis... ¿Ves? Me pasa bastante de ufiar el Gunflame... El rincón porque lo tengo muy cerca... Exactamente... Si vos... De repente... Algo quiero decir... Tirás Knockdown... Y metés el Gunflame acá... Capaz que va a tardar... O... Perdón... El Knockdown después de esto... Perdón... Quédate ahí... Si vos tirás el Gunflame acá... Wifea... Entonces... No tienen que hacer el Gunflame... Después de esto... A los humos se van para atrás... Y lo tiran... ¿Sí? Pero si vos lo tiraste después del Bandit... Te vas para atrás... Con backdash... Y lo tirás... Pero si lo tirás acá... Va a wifear... Y el chabón... No le va a pegar... Eso es muy importante... Con DPS en el aire... Y hacer Hard Knockdown... Puedes hacer un Deathloop comenzando con ese... A ver... Dale... Perdón... Seguí... Bueno... Básicamente eso... El DP también lo podemos hacer en el aire... ¿Sí? Después de que el DP conecta... Podemos... O si no conecta... Podemos hacer media U para atrás y patada... No, para hacer eso obviamente... No, porque clasheó... Ahí salió eso porque clasheó... Sí... Esto es lo que hace... Forzar el Knockdown... Y... Estandariza... Eh... Que el otro personaje se va a tener que levantar a la velocidad que se levanta siempre... Cosa que nos permite... A nosotros... Sabiendo a qué velocidad se cae... Se levanta el personaje contra el que estamos jugando... Tratar de forzar que se coma un combo después... O un Save Jam... ¿Sí? Sí... Está todo rotación... ¿Qué problema tiene? Es baiteable como cualquier DP... Tiene dos Powers... ¿Sí? Cuando luego con el J normal y con el JS sal de más arriba... Pero... Si yo tiro el DP y después hago la conversión con patada... Cuando caigo... Sol queda agachado y queda en estado de Counter Hit... ¿Sí? Mira, tira DP... Entonces... Si yo bloqueo un DP... Y quede en Counter... Lo vas a tirar para que quede en Counter Hit... Pueden pasar cosas como esa... ¿Sí? Que movimientos que normalmente en Counter Hit son recontra dañinos... Como el 6P... Hagan que Sol se coma un combo... Pero... Asqueroso... Espera, dice... Un PT... Aparte... Un PT abre... Un MITI... ¿Cuál es la pregunta? El DP con S... En el aire hacer Hard Knockdown... Podés hacer un Dash Loop comenzando con S... No, en el aire Hard Knockdown... Sin necesidad de hacer Counter Hits... Bueno, espera... No estoy entendiendo... Así que... Ahora vemos... Seguí... Yo voy leyendo esto... Dale, seguí... Básicamente eso... ¿Sí? Lo positivo que tiene el tema este de tirar... De tirar la conversión en el aire con patada... Es que... Puedo hacer que... Cambiarle la velocidad a la que cae el... El DP... Si no bifees... Como para tratar de que el otro... ¿Sí? Bifee el castigo... Pero no mucho más... Traten de no abusar del DP... Porque si bien es un movimiento muy muy bueno... Que es invulnerable... Una vez que te leyeron... Y se empieza a baitear... Estás adentro del horno con poco a fritar... Sí... Muy 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 lindo movimiento... Y una de las cosas que yo particularmente más valoro... Fuera de que es invulnerable... Y que es un reversal... Es que me estandariza a qué velocidad se va a levantar el personaje... Entonces yo lo tiro al piso con eso... Y aparte de ganar daño... Ya sea a qué velocidad se va a poder levantar... Para poder planear un save jump... O algún frame... O alguna cosa medio rara... Gracias David... Rosen... Me refería a cuando haces la patada para forzar el knockdown... Sabiendo que cuando se levanta el oponente... Podrías meter un Mitty... ¿No? Sí... Pero Sol tiene unos save jump terribles... Podés hacer cualquier cosa... O sea... O sea... Vos decís después de esto... Sí... Ahí Sol puede hacer un... Un save jump... O puede hacer varias cosas... O puede... O sea... Puede backdashar... Ah... Puede backdashar... Hacer... Gunflame YRC... Puede hacer un save jump... Puede hacer un montón de cosas... Lo vamos a ver un rato en Oki... DP sin terminar con K... Sí... Si haces DP sin terminar con K... No te pega counter hit... Entonces no lo tenés que estar malleando el K... Exacto... Lo tenés que hacer... Cuando confirmás... Porque si vos estás malleando K... Vuelta atrás K... Perdón... Y el oponente se cubre... Ah... Y lo malleaste... Que hacen counter hit... Y uff... Va a doler eso... Y pasan cosas como esa... Vamos a hacer... Breakdown de Slayer... Sputniks... Vamos a hacer... Vamos a hacer de todos los personajes... De los que podamos... Capaz que alguno no podemos... ¿Cuál... ¿De cuál no podríamos? Bueno... Creo que podemos... De... Por lo menos la mayoría del cast... Sin dudas... Eh... Digo... No podríamos... Porque capaz que no lo conocemos lo suficiente... Pero podríamos conocerlo... Pero sí... Vamos a hacer de todos... El DP en el aire... Sin terminar con K... Hace Hard Knockdown... Creo que no... A ver... ¿Ah sí? ¿Siempre? Fijate si podés tequear... No... No hace Hard Knockdown... El con H... No hace Hard Knockdown... Y con S... No... No, no... Podés tequear... No, no, no... Pero cuando haces el K... Sí es Hard Knockdown... Sí... Ah... El DP en el aire... Ok... Con S en el aire... Ok... 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 A ver... Eso... Ok... Está bien... A ver... Vení acá... Ok... Él dice que el DP en el aire... Hace... Ok... Con S en el aire... Es Hard Knockdown... Bueno... Y podés sacar Dusk... Ok... ¿Sabés de dónde lo sacamos el Dusk? Digo... Tienes... Y ahí que pego... Ahí que pego... Que yo voy a pegar... Ah... Hacelo TK... Oh... Pará... ¿Querés que haga el TP de K? No sé cómo hacer un DP de TK... Ah... Sí... A ver... Sí... Sí... Ahí... Esperá... Y ahí que puedo meter... Close Slash... Das Luz... Ok... Bueno... No sé... Lo dejamos para otro momento... Lo voy a clipear... Y lo vamos a subir... Bien... No sé... Se puede... Ok... Te creo... Dale... Algo que me hacen también con el DP... Es este mix-up... Cuando te tiran... Ah... Backdash y DP... Las técnicas prohibidas... Eso es como... Ah... Si me ha entrado esa... Poronga... El cross-up... Ah... El anti-cross-up... El de-cross-up... Y el... Cos... Porque a ver... Cuando estás jugando con Sol... Una de las cosas que probablemente le hagas... Unas veces en la pelea... Es tirarlo al piso... Cos-up y pegarle con Jumping-K... Entonces cuando lo saltás al otro... El otro va a estar esperando que le pegue del otro lado... ¿Y qué pasa? Te comes el DP... All over the face... Eh... Bien... ¿Qué más? Próximo movimiento especial... Bandit-Revolver... Mediado para el anti-patada... ¿Sí? Su movimiento especial que dependiendo de dónde te pega... Te pega dos hit... O un hit... ¿Sí? Levanta desde la barrida... ¿Sí? Hace Hard Knockdown... Y nos permite... Permite... Este... Programar Save Jumps... Y etcétera... Una cosa que tiene en particular este movimiento... Es que en el aire y en el piso... Tienen recorridos diferentes... ¿Sí? En el piso es más cortito... En el aire es bastante más largo... Y en el piso... Si yo lo hago TK... Puedo hacer cochinadas... Para que al otro le pasen las cosas por arriba... Por ejemplo esto... Dejate pegar... Ah... Bueno... Supongamos que me... No... Lo hiciste tarde... Lo hiciste rápido... Lo hiciste rápido... Porque me pegaste OTG... Lo hiciste rápido... Esperá... ¿Ven que le pasé del otro lado la idea? Ah... A ver... Tira un poquito más despacio... A ver... Lo intento yo... Lo intento yo... Lo intento yo... Hay que hacer Roman Cancel, ¿no? Esperá... No, no... No hay que hacer... Hay que hacer Hielo Roman Cancel... Está bien... El Hielo Roman Cancel... Al... 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 ¿A qué le hago? Al... Al... Gun Flame? No, es que me está faltando un movimiento... La idea es hacerlo así... Ok... Ah, claro... No tengo barra... No, no... El Burst, el Burst... Ahí está... Bueno, entonces... ¿Ven? Si él... Si yo lo tiro un poquitito más lejos... Es medio Finic y el... Eh... La distancia... Yo puedo tirar el Gun Flame... Hacer la patada TK... Y quedo del otro lado... Para que el otro se come el Gun Flame... ¿Sí? Tiene cosas de esas... Pero... Está bueno... Sobre todo si queremos... De esto que estamos diciendo acá... Yo tengo un video que grabé... Se lo grabé a Marujan... Hacerlo... Gracias Sputniks... Se lo grabé a Marujan... Y esto te lo pasé a vos... Que básicamente... Tipo... El chabón estaba jugando en los arcades... Marujan es un sol... Y dije... Uy... Mira que estás haciendo eso... Y lo hace un montón en mi cara... El chabón... Que tira el Gun Flame... Hace WRC... Hace TK y pasa al otro lado... Y es un cross-up... Lo hace bastante... Y muchas veces pega... Y también hace... Más cosas... Pero no importa... Lo dejamos para después... A mí me gusta mucho... El único problema que tiene... Es que es un movimiento que... On Block... Queda menos 5... O sea que... Yo veo mucho en internet... Que los Sols hacen esto... Ta 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 ta... Y tocan P... Si... Pero... Si... Si estás on Block... Si el otro está on Block... Ya no es tu turno... Después de que se... Te bloqueó la... Te bloqueó el Bandit Revolver... Depende mucho de la distancia... Ahí no... Pero si lo haces... En la distancia máxima... Casi que es el turno de Sol... O sea... Si Sol hace esto... Creo... Cúbrite... Hace delay... Hace eso... No... Creo que... Tiene que hacer más... Tiene que ser más... Más todavía el... Cúbrite... O sea... Si está muy lejos Sol... Ah... Esperá... Cúbrite, Cúbrite, Cúbrite... Ahí está... Una cosa muy entretenida que tiene esto... Es que agarra mucho los saltos... Así que... Si estamos jugando contra un personaje como Milia... Por ejemplo... No es una mala idea... Al terminar el combo... Tirar un Bandit Bringer... Para ver si le agarramos saltando para atrás... O haciendo alguna cosa chancho... Exactamente... Otra cosa es... Que si lo tiramos de muy cerca... El oponente... Cuando se cubre... Nos puede agarrar... Y no podemos hacer nada al respecto... Entonces tengan cuidado si lo usan muy cerca... Otra cosa... Ya que estamos... Hacelo de nuevo... ¿Cómo se panillea esto? Esperá... Se le puede hacer Jazz... Y Throw... Hacelo con un solo hit... Hacelo de nuevo... Si le hacen Jazz... Le pueden hacer Throw... Depende del spacing... Pero si quedó Sol cerca... Esto es una forma de panillearlo... Que es muy importante... Porque hoy lo estamos viendo y... Muchas veces... Pasa que... Los Sol hacen eso... Y después tocan P... Pero una forma de cortar eso... Es mirarlo... Hacerle Jazz... Y lo pueden panillear... También se le puede hacer Blitz... Si... Pero... Con el 6P... Reacción le ganás también... Puede ser... A ver... Puede ser que le ganes... Si... Puede ser que le ganes... Con el 6P a reacción... A varios golpes... Que le pueden ganar en realidad... Dale... O sea... Cualquier gol... Depende de cuan cerca esté... Cualquier golpe rápido... Le puede ganar en reacción... El tema es que... Él puede hacer otra cosa... Como un Gun Flame... Un Fake Gun Flame... O un Bandit Bringer... Pero... Igual... Bien tirado... Después de... Básicamente... Esto... Es bastante difícil... A veces de antihariar... Muestra entre el cochino... Si... Ya va a ver... Con 6P... Es como dijo... Mucco más arriba... Un 6P de Sol... Gracias... Patolio... Un 6P... Counter Hit de Sol... Mata... Literalmente... Mata... Pero bueno... Dale... 6XE... Bueno... El próximo movimiento... Es el Bandit Bringer... Si... Tiene el mismo comando... Que el Bandit Revolver... Pero en vez de tocar... El botón de patada... Lo mantienen apretado... Y sale esto... Si... Terrible trompada... Pega Overhead... Se puede confirmar combo... Si... Es el movimiento... Que vamos a usar... Para confirmar... Un 6P en Counter Hit... Si... Es castigable... Si... Es castigable... Pero... A la distancia correcta... Nos deja... Para seguir la presión... Espera... Un par de... Tenemos un bloque de cero... Un par de cosas... Quiero decir antes... Tirá el... Yo voy a saltar... Y tirá el Bandit Revolver en el piso... Dale... Dale... Bueno... Este... Este movimiento... No se puede bloquear en el aire... Porque se considera Grounded... Si... Eso es importante... O sea... Si yo salto... Para atrás... Fíjense que mantengo la palabra... Para bloquear... No puedo bloquear... En el aire... Si... A menos que haga FD... Si... Entonces... Por eso agarra los saltos también... Si ustedes no saltan con FD... Si ustedes quieren salir de ahí... O sea... Si ustedes quieren sacar... Saltar... Tienen que saltar con FD... Porque si no el movimiento se considera Grounded... Si... Eso es muy importante... Y no es un Overhead... Si... Ustedes se lo pueden cubrir abajo... Antes si era Overhead... En la versión anterior... Ahora... El Bandit Bringer... Si es un Overhead... Entonces... Si ustedes están agachados... El Bandit Bringer... Se lo van a comer... Eh... Y... Lo que si... El Bandit Bringer... Pueden bloquearlo en el aire... Y esa es una forma de castigarlo... Ahora... Pero eso es importante... Que... A menos que esté hecho TK... El Bandit Revolver... Se considera Grounded... Entonces... No pueden saltar... Si ustedes quisiesen... Panillearlo como... Ahora vamos a ver... Saltando... No pueden saltar y cubrirse... Y hacer Just... Si... Capaz que podrían hacer eso... Pero no... Pero no... Si, sería... Era muy cochino... Bien... Sigamos... Bandit Bringer... Bueno... Bandit Bringer... Ya... Este... Sale... Lento... Si salen 32... Frames... Pero queda... Más cero... On block... Entonces... La idea de esto es... Si lo van a usar para presionar... Si... Tratar de hacerlo a distancia máxima... Si... Porque si el otro salta... Y les hace Just en el aire... Los va a agarrar... Bien... Entonces... ¿Qué pasa? Los Sol les encantan hacer Bandit Bringer... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un Bandit Bringer... Counterhit... Te rompe la cabeza... Ahora... Lo que... Como dice él... Es difícil... De aprender el juego este... Es que vengo a la escuela de movimiento... De U, Media, U... Y los botones a veces de... A ver... Mirá... Es... No es difícil... En la medida que... Te pongas a treñarlo... ¿Sí? O sea... Lo que digo es... Es un juego que tiene un montón de cosas... Entonces... Si... Yo lo pienso como que... Diltiar es complejo... Pero... Complejo no necesariamente... Significa complicado... ¿Entendés? Ni... Complejo no necesariamente significa difícil... Significa que hay un montón de cosas que aprender... Y... Que se pueden aprender... Pero no se van a aprender todas a la vez... Acá estamos tirando toda la data a la vez... Pero cuando empieces a jugar... Vas a... Vas a concentrarte en una o dos... Y lo que tienes que va a llevar tiempo... Porque vas a concentrarte en una o dos... Vas a aprender esas dos... Después vas a ir por otras dos... Y después siempre te vas a dar cuenta... Que te quedan otras mil... Pero con tiempo... Se va aprendiendo... Pero... Difícil es relativo de... Cuánta onda le pongas al juego... Eh... 5H... 5 es la... La numeración... Eso... Ahí te lo va a explicar Blue Wolf... Y vamos a seguir mientras con esto... Eh... Bandit Bringer... Bueno... Eh... Bandit Bringer... Básicamente eso... ¿Cómo se castiga el Bandit Bringer? Just en el aire... Y agarrarlo... ¿Sí? Sol no puede hacer nada... Sí... Incluso me agarró en el aire... Fíjate... Lo importante es que Bandit Bringer... Es reaccionable... ¿Sí? Sí... Es reaccionable... ¿Qué pasa? Eh... Si ustedes no están reaccionando... Y esperan que... Hacé el... El revólver... Hacé el revólver... Si ustedes... Quieren anticiparlo... Y quieren saltar... Hacerle jazz... Y se comen el revólver... Porque... Porque es grounded... ¿Sí? Ustedes tienen que esperar y reaccionar... ¿Ven? Ahí yo salté... Antes... Acá salté y agarré... Bueno... No agarré... Ustedes básicamente... Saltan, bloquean... Y magean, throw... Magean, throw... Y agarran... ¿Sí? También pueden agarrar en el aire... Antes de que caiga... Sí... Lo pueden agarrar en el aire... Básicamente... Y antes de cubrirse... También lo pueden agarrar... Si lo adivinaron... Si no lo anticiparon... No... O sea... No les recomiendo... Agarrarlo en el aire... O sea... Les recomiendo primero... Bloquear y después agarrarlo... Porque si ustedes... Se mandan a agarrarlo... Y no les sale... Les sales golpe... Se van a comer un counter hit... Y básicamente... Va a ser más de media vida... ¿Qué? Básicamente... Así es... Básicamente... Entonces... Importante... Que la forma de panichear... El Bandit Bringer... Es... Saltando... Haciendo jazz... Y haciendo throw... ¿Sí? Eso es muy importante... Eh... Y se hacen reacción... Porque es reaccionable... Tienen tiempo... El tema es que van a estar esperando otras cosas... Y si ustedes... Quisieron anticiparlo... Porque el chabón dice... Mirá... Este chabón siempre hace 6H... Bandit Bringer... Bueno... Lo panilleo... Pero si el chabón de repente hace 6H... Y hace revolver... Y ustedes saltaron antes... Como se consigue la grounded... Les va a pegar... O 5H Bandit Bringer... También se puede hacer bastante... Eh... 5H... 5H Bandit Bringer... ¿Sí? 5H Bandit Bringer... Se hacen bastante... Y depende la distancia... Quizá... No lo van a poder panillear... Pero... Pero depende la distancia... Está hecho muy... O sea... Salta... Dale... No... A esta distancia... Tiralo ahí... Capaz que depende la distancia... Si no le llegan a hacer el JAS... Bueno... Tienen que estar muy lejos... Y quizá no lo pueden panillear... Pero básicamente... Si hacen JAS en el piso... No lo pueden agarrar... No lo pueden agarrar... Porque los tira para atrás... Bastante... Salvo que estén en el rincón... Y les pegue el Bandit Bringer... De nuevo... Uh... Estoy haciéndolo re tarde... Uh... Por favor... Si... No lo van a poder agarrar... A menos que los tire muy arriba de la cabeza... Tiralo muy arriba de mi cabeza... Bueno... Y ya tengo que hacer JAS... Ahí si lo van a poder agarrar... Está bien... Pero si no está muy arriba de su cabeza... En el piso... Si hacen JAS... No van a poder agarrar... Ahora va a ser su turno... Eso... Eso si está bien... Genial... Eso es Bandit Bringer... Es muy importante la forma de panillear Bandit Bringer... Si... Porque básicamente... Si no... Si no lo pueden panillear... Eso les puede hacer mucho bullying con el Bandit Bringer... Mucho... Bueno... Siguiente movimiento... Este es un movimiento únicamente en el aire... Si... Haciendo media ópera tras y patada... Sale esto... Esto se llama Kudakero... No solamente les pega Sol... Sino que les pegan las llamitas que vienen después... Les diría que indispensable en combos en la esquina... Si... Y está bueno... Por ejemplo... Si están saltando... Para cambiar la dirección del salto... O la velocidad en la que ustedes están bajando... Si... Sorprenderlo al otro... Kudakero voy a ir... Si... Hacelo antes... Hacelo para... Hacelo cuando empezaste... Después empezaste a bajar... Lo voy a hacer... Así te agarra el envión... Más... Más antes... No... Lo estás tirando en el recovery... Lo que quiero mostrar es esto... Esperá... Eh... Ahí... Ustedes pueden aprovechar el envión... Si... Si ustedes... Lo cancelan apenas empieza... Pueden aprovechar el envión... No te cubras... Entonces... Eso es... Porque le hacen Wired... Roman... Dielo Roman Cancel... Y también pueden aprovechar el envión... Y pueden hacer ahí un montón de cochinadas... Como... Ah... No me salió... Como Wild Throw... Ah... No me salió... Bueno... No te cubras... Eh... Es una forma... Ah... No me salió Wild Throw... Bueno... Pueden hacer Wild Throw... Momentum... Muy bien... Muy bien... Momentum... Eh... Conservan el Momentum... Cuando alas en el YRC... Si... Bueno... Próximo movimiento... Wild Throw... Quizás... Quizás estaría bueno comentar... Como se panillea esto... Se panillea... El... 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 Lo pueden panillear... Simplemente... Cubriéndose... Como ven... Sol... Después de que... Después de que pega la patada en el piso... Queda como agachado un ratito... Ahí tiene una posibilidad de panillear... Si están muy cerca... Y se los tira muy cerca de la cabeza... Pasa eso... Si... Así que... Ahí pueden cubrirse... Agarrar... O castigar... Si no están muy cerca... Y les pega... Tiralo de ahí... No lo pueden... No pueden agarrar... Y tampoco quizás lo pueden... Lo van a poner a panillear... Sí... Exactamente... El jazz funciona... Para panillear el... El kudaquero... Van a tener que hacer jazz también... Pero no siempre... Fíjate que... Depende... A qué distancia la jazz... Va a funcionar o no... Porque si él está lejos... Tiralo lejos... Tiralo lejos... Tiralo lejos... Y yo le hago jazz... No llego a panillearlo... Pero si salto y le hago jazz... Sí llego a panillearlo... Entonces... Si están en el piso... Y le hacen jazz... Va a depender del spacing... Si ustedes lo pueden panillear o no... Sí... Dale... Bueno... Próximo normal... Command Grab de Sol... Se hace como un Yoryuken... Pero en vez de Slash o Hard Slash... Lo hacen con patada... Sí... Eso lo que nos permite... Es un Ground Bounce... Y confirmar combo... Lo podemos usar para hacer Corner Carry... O para hacerle Dash Loop... Si estamos muy 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 cerquita de la esquina... Después vamos a explicar... Qué es el Dash Loop... Sí... Este... Es un movimiento de puta madre... Porque como ya vimos... Todos los movimientos de Sol... Golpean muchísimo... Entonces en algún momento... El otro va a dejar de mallear botones... Y se va a empezar a cubrir... Y cuando eso pase... Podemos empezar a meter el Command Throw... El Command Throw por sí solo... Es una amenaza... Pero permanente de Sol... Así que hay que tener mucho 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 cuidado... Aparte de todo eso... El Command Grab de Sol... Podemos hacer combo Burst Safe... Después de eso... ¿Sí? O sea que... Peligrosísimo... Hay que tenerlo muy en cuenta... El único problema que tiene el Command Grab... Es que por ejemplo... A esta distancia... Acá... A esta distancia... El Command Grab agarra... ¿Sí? O sea que quedó incluso por afuera... Del rango del Grab común... Pero si yo lo pifio... Pasa esto... ¿Sí? Estoy hasta pasado mañana... Hasta que se recupera... Así que úsenlo con cuidado... Yo veo mucho por ahí... Que en la presión... Sol se acerca... Corre... Tira en movimiento... El otro se cubre... Se acerca... Wild Throw... ¿Sí? Sí... Pero acá... ¿Cómo va Orchis? Pero acá no... Acá podés comboar... En el Stripe no... Creo que acá podés llegar a sacar más daño... Podés resetear... Podés hacer un montón de cosas... Con el Command Throw acá... Bien... La verdad que... Es una de las herramientas... Que lo hace Sol vs Grappler... Eh... Un par de cosas... Quizá importantes... Es como bien dijimos antes... Sol no tiene... Overheads rápidos... Entonces... Un poco el juego de Sol... Es... Curite... Un poco el juego de Sol... Es meterte... O sea... Presión... Con... Frame Traps Specials... Y a lo que le vas a tener miedo... Básicamente... Es al Wild Throw... ¿Sí? Porque... Si vos te... Vos te podés cubrir de Sol... Y no... Tipo... No te puede abrir... De muchas otras formas... Si vos te cubrís... No te va a abrir... El Overhead que tiene este... Es bastante lento y reaccionable... Entonces... ¿A qué le vas a tener miedo? A esto... Porque de eso... Va a sacar mucha vida a Sol... Mucha... Y ese es el... El miedo al que le tenés de tener a Sol... Que tiene un Command Grab... Que te puede cambiar... De lado... El Commander de por sí... Te cambia de lado... Y lo peor es que saca combo... Si está cerca de la esquina... Saca combo... Si te tira contra la esquina... O no te tira contra la esquina... Exactamente... Porque... De acá... Te tira contra la esquina... Se está cubriendo... Y queda justo afuera del rango... Del Wild Throw... O por ahí... Se está recuperando... Está en Recovery... Y lo wiffias como un campeón... Gracias Blue Wolf... Bien... Otra cosa que veo... Que hacen los Sol... Es... Tirar... Tirar... Bueno... No tengo... No tengo barra... Este... Tirar... Gun Flame... Cancelarlo... Correr y agarrar... Esto es... Bien asqueroso... Si... Bien asqueroso... Muy asqueroso... Te estás cubriendo... Para no tocar... Muy asqueroso... El Gun Flame... Te manda a tu casa... Y termina agarrando... El Command Grave... Asquerosísimo... Eh... Porque te vas a cubrir... De Gun Flame YRC... Entonces... A ver... En qué momento... Lo puedo hacer... Cubrite... Esperá... Cubrite... Asquerosísimo... Asquerosísimo... Pero... Pero mal... 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 Tengo ganas de vomitar... Ya vengo... Voy a baño... Eh... Sigamos... ¿Qué más cosas importantes... Decide de Wild Throw? Creo que hay un par... Más de cosas importantes... Que decir... Eh... Como... Mucho al Corner Carry... Claro... Mucho Corner Carry... ¿Cuál la distancia mínima... Para hacer eso... Y que no te pegue... El... Gun Flame... Cagándote... ¿Cuál la distancia mínima... Para eso? Yo te diría... Que la distancia ideal... Es... Eh... Si estás muy cerca del otro... Slash for Slash... A esa distancia... A esa distancia... De ver... En teoría... Puta... Claro que vivo que soy... A esa distancia te agarra... Con... 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 Ahí te agarra con Red Roman Cancel... Pero si estás con Yellow Roman Cancel... Y ahí lo tenés que medir... Te puede... Tenés que ver... Creo que... O sea... Algún Sol... Vos no sé si sabés... Pero Kaku creo que sabía cuándo... Cuando te agarraba... Creo que tenés que... Capaz que después de algún Knock Down... Te sirve... Para que... Sí... El Knock Down es mucho más fácil de medirlo... Pero cuando estás así en el... En el Game Neutral... Yo no te sugiero que hagas eso... Porque eso es tan difícil como saltar... Quiero decir un par de cosas asquerosas... Ya que estamos de Wild Throw... Muchas veces... Cosas que... Asquerosas... Son estas... Knock Down... Fake Gun Flame... Wild Throw... Antes de que él se levante... Tira en el Fake Gun Flame... Ah... No lo estoy tamiendo bien... Ah... No lo estoy tamiendo bien... A ver... Hacelo vos... Normalmente uno lo que hace es... Y hace esto... Y con eso lo mixé al otro... Ahora... Vos hacelo... Bueno... Te voy a matar porque no... Dale... Hacelo... Uh... Perdón... Te cagué la barra... Entonces... Y ahí lo podés mixear con eso... Si... Yo tiré patada... Pero lo podías haber agarrado tranquilo... Igual lo que yo digo es... En la cara... Cuando vos te levantás... Si vos tirás Fake Gun Flame en la cara... Y lo timeás justo... Se levanta justo... Con el Wild Throw... Si... Si está bien timeado... Podés... O sea... Ah... Podés meter justo eso... Bien timeado... Y... Te levanta... Es un asco... Porque... Pensás... Pensás que te va a pegar... Pensás que te va a pegar el Gun Flame... O sea... Cuando estás así... Te tirás después del 2D... Pensás... Bueno... Me pega el Gun Flame... Me cubro... Y te levantaste y te agarró... Es un asco... Y también otra que voy a hacer hack en ayer... Es esta... Wiff Wild Throw... Ah... Wiff Wild Throw... Ah... Que asco que era eso... Porque parece que te va a pegar justo... Que te lo está tirando Mitty... Y te lo agarra... Parece que te lo Mitty... Te lo tira Mitty... Sí... Bueno... Está bien... Hacen Throw Wake Up... O ves... Pero bueno... Es Sol... O sea... Andás a hacer algo... Contra Sol... A lo que voy es... Podés hacer cosas... Te podés levantar con 4HS... Pero... Digamos... Si Sol te hizo otra cosa... Eh... También es... Si sale el Gun... Bloqueás... Si no agarrás... Depende... Depende de qué está haciendo... O sea... Digamos... Si vos te querés comer esto... Es una forma... Pero básicamente... Si Sol te pega esto... Vos te vas a cubrir... Y mirá... Eso es un asco... Es un horror... Eh... Perdón... Sigamos... Bueno... Entonces... El último movimiento especial... Que le queda... Eh... De los... Que son asquerosamente castigables... Le quedan 2 en realidad... Si... Este movimiento que veo muchísimo usar online... El Riot Stomp... Si... Sol va volando hasta la pared que tiene... A su espalda... Y después vuelve con una patada ninja... Prendida a fuego... Te pega 2 veces... El segundo hit pega Overhead... Si... Y es asquerosamente castigable en reacción... Yo tiro Riot Stomp... Y me como un 6P... Que me manda a mi casa llorando con mi mamá... Si... Es un movimiento que les recomiendo que no usen... Ni en pedo... En el juego neutral... Si... Después de que el otro se cubre... Ah... Quiero penetrar el Fafnir... Dale... Yo tengo un montón de opciones... Si... Vení de nuevo... Otras cosas de Riot Stomp... A los soles... Al principio... Les encanta tirar Riot Stomp... Pero es muy reaccionable... Y se castiga con 6P... Eso es lo importante... Berserk... Muchas gracias... Y si... Es cancelable... On Block... Ahora vamos a hablar un poco de eso... ¿Podés entrar, Exe? Si... Acá... Cerré y abrió el juego... Porque tiró Please Wait... Entonces... Ah... Ok... Cosas importantes... Bueno... Voy a... Acá... Se puede hacer Air Grab... Cubierto... Cubierto del segundo hit... Eh... Digamos... Vos podés saltar a hacerle Air Grab... Pero si Sol tira a JD... Te lo comiste en la cara... O sea... Sol queda más 6... Después de eso... Entonces... No podés... O sea... Es el turno de Sol... Ahora... Si Sol salta... Y vos querés saltarle atrás... Y hacerle Air Grab... Es una cosa... Pero básicamente... Más 6 es un montón... Un montón... Un montón... Un montón... Por eso digo... Sol puede hacer cualquier cosa ahí... A ver... Eh... Creo que es más 6... Literal... Porque es una cochinada... Si es más 6... Claro... Más 6... Entonces... Como que... Digamos... Nada... Está en vos... O sea... ¿Qué puede hacer? Vamos a mostrar... ¿Qué opciones puede hacer Sol... Después de... Después de eso... Porque como te deja más 6... Sol puede hacer varias cosas... Sol... Sol... Person... Sol... Sol... Incluso puede... Después de quedar en el aire... Puede tirar el Kudakero... Yo me cubro... Bueno... Dale... Vos pegás JD... Si yo lo quiero enterear... Me como un counterhit... ¿Sí? Y si yo quiero saltar y agarrar... Hacé lo mismo... Me como el golpe... No llego a saltar... No llegás ni en pedo... Entonces... Ahora... Sol... ¿Qué puede hacer? Puede pegar JD... Puede irse para atrás... Puede saltar en el lugar... Y caerte... O puede... No sé... Hacer un Air Dash... Para Kudakero... O un Air Dash para adelante... ¿Sí? Queda más 6... Puede hacer lo que quiere... Ahí empiezan los Mind Games... Básicamente... Vos sabés que Sol está más 6... Y es como... Bueno... ¿Qué va a hacer? Me va a pegar un golpe... Va a saltar para arriba... Va a hacer Air Dash para atrás... Va a hacer Air Dash para adelante... Bueno... Mind Games... Pero básicamente... Vos no querés que te pegue ese golpe... Vos lo querés castigar... Antes de que te pegue... Lo que tiene es... Si yo lo hago acá... Con la espalda contra la pared... Prácticamente sale instantáneo... Es muy difícil reaccionar... Cuando Sol está contra la pared... Y castiga muchísimos recovery... De muchísimos movimientos normales... Dale... Hay otra cosa que se... Hay gente que lo puede usar... Si tenés... YRC... Y capaz que estás... Hacelo en Wake Up... Y hacerlo YRC... O sea... Hay muchas veces que se puede usar para escapar... Te lo pueden agarrar... Pero creo que si te tiran algunas cosas como eso... Si te tiran un Low... Creo que básicamente lo salta... ¿Sí? Entonces... Lo pueden tirar para escapar... Pero si no te tiran un Low... Depende de qué golpe te tiran... Si tiran bien el Mity... Te lo agarran... Pero como que lo pueden... O sea... Sí, sí... Pero lo importante es que tengan el Wire C... O sea... Si tienen el Wire C... Lo pueden usar para escapar... O también a veces... Otra cosa que se usa es... Se puede conservar el Momentum con eso... Sí... Pero bueno... Nada... Qué sé yo... Cosas... Cosas que puede hacer ese golpe... ¿Qué más? ¿Qué nos queda? El Fafnir... Y por último... Nos queda... De los castigables... ¿Sí? Nos queda el Monkey Special... El Ground Viper... ¿Sí? Es un movimiento que... Lo podemos hacer que pegue más veces... Moviendo la palanca y tocando un botón... ¿Sí? Lo podemos cancelar únicamente si pega... ¿Sí? O sea... Si el otro se está cubriendo o le pego... Si no se está cubriendo... Saltó o lo que sea... Voy corriendo como un inútil hasta la pared... Yo solito... ¿Sí? Y es recontra castigable... ¿Qué tiene de positivo esto? Yo lo puedo... Este... Lo puedo hacer Jump Install... Para sacar combos... Si pego... ¿Sí? No mucho más... Yo veo mucho cuando están por perder... ¿Sí? Cuando están por perder... Y no saben qué hacer... Como sale rápido... Y pega abajo... Importante... Hace low profile... Eso es importante... Hace low profile un montón de cosas... El... El... O sea... Esto se usa para hacer low profile... A proyectiles... Por ejemplo a veces... O algunos Okis... Como el de Kai... Sí... Exacto... O sea... Si ustedes se levantan... Con el Charger de Stand Edge... O sea... Si tiran de Okis como Kai... 2-3-6-H... Y Sol se levanta... Sol se puede levantar con Ground Viper... Y les pasa por abajo... Pega abajo... Si es un low... Y es... La verdad que es un lindo movimiento... Para también hacer Corner Carry... Y confirmar algunas... Y confirmar combos... ¿Sí? ¿Ven acá? Y si uno solito... Y ya se dejé contra la parte... Pueden confirmar un combo... Mirá... De ahí... Hacelo... Y... Corner Carry... Ridículo... Como tiene Sol... Eh... Pega abajo... Dragon Viper... Otra cosa es... Lo pueden Roman Cancelar... Como ya dijo Exe... Cubrite... Eso es importante... O sea... Si lo van a tirar... Tengan barra... Que hice yo... Porque puede no pegar... Pero... Nada... Es básicamente para hacer low profile... También a muchas cosas... Le hace low profile a todo... Si... Muy 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 bueno... Pero bueno... Es lo mismo... Traten de no abusar de esas cosas... Porque pegan online... Pero... Que peguen online... No significa que peguen todo... Me acuerdo un día... Un día que... Estábamos jugando el torneo del sol... Y venga... Me hizo Round Starter... Grand Viper... Yo me quedé como... ¿Por qué? Bueno... Nada... Me pegó... Pero... Es como que... Creo que es la primera vez que vi a un sol hacer... Eh... Ground Start... Grand Viper... Tipo... ¿Por qué? Bueno... Movimiento... Siguiente... Fafnir... ¿Sí? Un movimiento horizontal... Es vulnerable abajo... ¿Sí? Así que hasta... Mientras no esté activo... Yo... Eh... Le pueden pegar abajo y cagárselo... Si no... Nadie en su sano juicio... Le va a tocar un botón azul con el Fafnir afuera... Tiene mucho Corner Carry... Y es una de las cosas que... Con las que uno trata de cancelar... Cuando tiene que... Llevarlo al oponente a la esquina... ¿Sí? O confirmar combo... Básicamente... El Fafnir queda... Más dos... On Block... O sea que... Es muy común ver a Sol que pega... Y después le sigue pegando... ¿Sí? Porque queda con ventaja de frames... Pégame bien cerca... Dale... Y... 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 Y pegame... Sí, va a pegar Sol siempre... O sea... Después... Después del Fafnir... No más Gen... Por lo general... Eh... Tengo el tendido que se será de Durán Cole... Eh... Está bien hecho... No puede ser con Ando... No, sí... Si pones el... Si pones el... ¿Cómo se llama? El... El grinder no... Pero si tiras el Charged... Sí... Con el grinder creo que no... Dale... Bueno... Esos son... Todos los normales de Sol... Después Sol tiene dos Supers... Para... Quizá un par de cosas más del Fafnir... El Fafnir... O sea... ¿Cómo cagan el Fafnir? Es el turno de Sol... ¿Pero qué tienen que hacer? Le tienen que hacer Jazz... Si hacen el Jazz... Si le hacen Jazz al Fafnir... Le roban el turno... Hacele Jazz... Y después pegá... Eh... 2P... ¿Sí? O sea... Para robarle... Para robarle el turno a Sol... Le tienen que hacer Jazz al Fafnir... Vení, hacelo vos... ¿Sí? Pueden reaccionar un poco... Tiene 19 frames el Fafnir creo... O sea... Está dentro del límite... De lo reaccionable justo... Yo le voy a hacer Jazz en reacción... Ahí no salió... Ahí no salió... Bueno... Pero básicamente pueden reaccionar... La forma de sacarle el turno a Sol... Es hacerle... Jazz al Fafnir... Otra cosa... Nada se puede cancelar en Fafnir... Nada... Porque sería un... Un robo... Total... Ningún golpe... Ningún golpe de Sol... Lo pueden cancelar en Fafnir... Ninguno... Eso es importante... ¿Sí? No pueden cancelar nada... 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 En Fafnir... Ahora... Lo que sí es... Esto los deja más 3... Pueden hacer el Fafnir... Pero una vez que terminó el recovery... ¿Sí? Pero no lo pueden cancelar... Dale... O sea... Pueden hacer eso... Hay un gap... Pero básicamente... Lo importante es que no pueden cancelar nada en Fafnir... Eh... Y si pega en counter... Los revuelca hasta Uruguay... ¿Sí? Exactamente... Si usted... Muchas veces pasa que la gente nueva que arranca... Pega a Fafnir en counter hit... Y no los corre... Tienen... Todo el tiempo del mundo... Tirar... Bueno... Eh... Voy a tirar botones... Voy a tirar botones... Bueno... Tienen todo el tiempo del mundo... Para confirmar un Fafnir counter hit... Todo el tiempo del mundo... A ver... Eh... Bueno... Casi todo el tiempo del mundo... Ahí está... Más lejos... Más lejos... Mira el alcance de ti esta porquería, ¿no? Bueno... Básicamente eso es importante... El Fafnir no pueden parar con cualquier cosa en algún punto... Pero... Pero te la regalo traerle al Fafnir... Tienen todo el tiempo del mundo... Fíjense que los dos pegamos counter y el counter me favoreció a mí, ¿no? Si, si... Incluso a mí me pasó una vez con Jam... Que yo... El 6H de Jam es como un Fafnir... Pero de Jam... Hicimos trade... Eh... Counter hit los dos... Eh... Yo me fui revolcando... Y Sol se levantó... Me corrió... Después del counter hit 6H... Y me confirmó el combo... Una locura... O sea... Ridículo... Ridículo realmente... Ridículo... Totalmente asqueroso... Bien... Entonces ya que lo terminamos con todo el Moob List... Que fue bastante largo... Vamos con Neutral... Tiene dos Super... Ah... Dos Super... El... El... Ah... Que vivo que soy... En realidad es una Super... El Galactica Phantom... Si... Ya lo vimos todos... No tiene vulnerabilidad al principio... Así que te pueden... Meter una piñita y cagarte la Super... Básicamente... Dice que tiene... A ver acá... Pará... Perdón... Dice que tiene vulnerabilidad de golpes del frame 1 al 8... Bueno... No sé... A mí me lo deben haber cagado... No... Después... Después... Cualquier cosa... Pero bueno... En fin... Eso por un lado... Y por otro lado... Tenemos el Monkey Mode... Sí... Que es la transformación... Que cambia la música... Cambia todo... Que básicamente hace que... Toda la frame data de Sol sea mejor... Y todo tenga más llamas en la pantalla... Para que se vea más popado... Porque... Main Character... Y Plot Armor... Y etc... No vamos a hablar del Dragon Install... De Seath... Que... Que decide... Si un golpe gana el trade... El level Crash... Creo que... El level básicamente... O sea... Te dice... Cuál queda con más Hidstand... Yo creo que es así... Tiene sentido... Básicamente... O sea... El que queda con menos Hidstand... Se recupera primero... Es eso... No sé... El trade no se gana... O sea... Básicamente... Los dos traidean... El tema es quién se recupera antes... ¿Sí? Cuando traideás... No gana alguien... Sino que alguien se recupera antes... Yo lo veo así... Por lo menos... El Dragon Install... El de Sol... Básicamente... Como dijo Exe... Le cambia... ¿Cómo es? Dos vueltas para adelante... O dos vueltas para atrás... Dos vueltas para adelante... Pero no tenés barra... Ah... Necesitas barra... No sabía eso... Y para transformarte... Sí... Yo no sabía que el Dragon Install... Necesitaba barra... Mirá... Si no... Sabés que estaría todo el día... Transformado en mono yo... ¿Dos U... Grandes... O dos sub chicas? Dos media U... Y HS... Ey... ¿Por qué no lo puedo hacer? Pero... Para... Para qué lado... Esperá que no sé de qué lado estoy... Ah... Es para atrás... Es para atrás... Una cosa muy importante... Para decir... Es... Eh... ¿Qué cosas no tienen que hacer... Cuando Sol... Está en este modo... Saltar... ¿Sí? Lo más importante... Es que no salten... Eh... Esperá... No te curas... Y Sol tiene un movimiento extra... En ese... Porque... Sol... Saltá... En el aire... Sol tiene este movimiento... Que es básicamente... Wild Throw en el aire... Del cual... Los va a romper todo... Ah... Pero estoy cambiando mal... Hacelo vos... Entonces... Cuando... Cuando Sol está en Dragon Install... Mi recomendación es... No salten... ¿Sí? Es difícil... Porque Sol es rapidísimo... Les puedo hacer gracias... Pinkie Pie... Eh... Queen of... Street Fighter 3... Algún día voy a aprender a jugar ese juego... Eh... Entonces... Cosas importantes... Es... No salten... Es muy importante que no salten... Sí... Porque de eso... Los rompe todo... Los rompe todo... ¿Sí? Eh... Porque saca combo de eso... Hace derrash... O sea... Ahí podés hacer rellas para adelante... Combo... Sí... No... No... No saltes... Eh... Dale... ¿Qué más? Bueno... Este... Y de... De Dragon Install... Cambian las propiedades de algunos movimientos... El Fafnir pega tres veces... El Kudakeroa hace una explosión mucho más grande... Y el Ground Viper va dejando llamas... Por toda la pantalla... Que si saltaste te agarran... Sí... Agarra el boost... Agarra todo... Es verdad... O sea... Tipo... Roba el alma... Hace... Hace todo... 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 Sí... Mal... Hace omelette... Todo hace... Bien... Entonces bueno... Estos son los movimientos especiales de Sol... Del Destroy... No vamos a hablar... Es un Destroy común y silvestre... Si te pega... Cagaste... Básicamente... Eh... Bueno... ¿Cómo juega el Neutral Sol? Hay que aprovechar los normales de Sol... Los que salen rápido... Y los que dejan ventaja... On Block... Porque el juego de Sol es... Fillar el Counter Hit... Fillar el Counter Hit... O... En su defecto... Tratar de llevar al otro a la esquina... Para mixearlo... Y hacerle daño con el viejo bien ponderado Dazlu... Entonces... Algo que a mí me gusta hacer mucho es... Tirar al otro al piso... Y forzarlo a que se cubra tirándole un Gun Flame... Así que con práctica eso... Van a ver a qué distancia lo tienen que tirar y cuándo... Pero eso habilita muchísimas cosas... Porque significa que el otro si no se cubre... Ya a mí me da cosas para hacer... Me deja acercarme... Sí... Me deja tirarle frame traps... Un montón de cosas... Bien... Entonces la idea del juego de Sol es esa... ¿Sí? Genial... Entonces... Para resumir... Game... Game plan de Sol... Sol va para adelante... Es un character que es Rushdown... ¿Sí? Básicamente Rushdown es que... Quiere estar todo el tiempo encima tuyo... Corriéndote y pegándote golpes... Eh... Y básicamente lo que hace es... Como bien dijo Exe... Busca un Counter Hit... Sol te pega un Counter Hit... Y te saca por lo menos... 40%... Casi... De cualquier Counter Hit de Specials... Por ejemplo Fafnir... Por ejemplo Bandit Bringer... Y por ejemplo 6P... Si te pegan esos golpes en Counter Hit... Creo que es casi 40% asegurado... ¿No? Sí... Muchísimo el daño que puede hacer... Bien... ¿Qué más? Entonces... Game plan... Correr... Hacer eso... Y el Mix Up es con el Wild Throw... ¿Sí? Básicamente lo que me dijo Exe... Es... Tienes muchos... Muchas cosas que son Plows... Como esto... El Fafnir... Como el Bandit Bringer... Que es 0... Hay muchas cosas para hacer Bullying... Y el Mix Up es con el Wild Throw... Eso es a lo que le tienen que tener miedo... Básicamente... Entonces... Si vos jugás Sol... Y no tirás Wild Throw... No estás jugando Sol... Básicamente... Básicamente... Entonces... El Wild Throw es algo que lo tienen que incorporar un montón al Game Plan... Porque es básicamente lo que va a hacer que el oponente todo el tiempo tenga miedo... Y haga cagadas... ¿Sí? Bien... ¿Qué más? Game Plan de Sol... Eso, ¿no? Buenos normales en el piso... Far Slash... 2S... Sí... Entonces... Correr... Es muy importante en el Game Plan de Sol para mí el Break Dash... Correr y hacer Dash Break... ¿Por qué? Porque tiene buenos... Tiene buenos Pokes... Como para de repente... Panillear... ¿Sí? Por ejemplo... Correr, Dash Break y Far S... Es algo que panillea un montón de cosas... ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, pará... Porque no tengo barra, claro... Bien... ¿Sí? Dash Break... Far Slash... 2S... Para cortar el... ¡Uh! Mortal Counter... Vamos a explicar el Mortal Counter... Ahora todo... ¡No! Se nos termina el Mortal Counter... ¡No! ¿Por qué me mataste? Bueno, la próxima... Entonces... 2S... Como bien dijo Exe... También te corta el... Te corta la animación de frenado... Sí, es que era lo que yo estaba diciendo hoy... Exactamente... Que normalmente se está acostumbrado a hacer Dash Break... Pero en el caso de Sol... Lo puede hacer ofensivo... O sea, es un asco... Bien... Entonces... Buenos Poke... Far Slash... En el Neutral... ¿Qué van a querer tirar? Van a hacer Dash Break... Van a tirar 6P... Para hacer un Counter Poke... Van a fichear cada tanto... Van a buscar... 6H... Te pega un Counter... Hit 6H... Tira un botoncito... Tira un botoncito... Y bueno... Ahí Sol va... Te va a sacar media vida... Esto es como un dojo de Guilty... Exactamente... Estamos enseñando el juego... Estamos explicando mecánicas defensivas... Estamos explicando mecánicas universales... Y ahora estamos haciendo... Character Breakdowns... De cada personaje de Guilty... Y tenemos un torneo... En el cual espero verte... Dentro de 2 semanas... Así que ya podés empezar a treinear... Y vamos a sacar un torneo de principiantes... Estaría bueno sumar más gente todavía... 6H... Bueno... Básicamente el game plan de Sol es ese... Ficheamos un Counter Hit... Lo hacemos Bosta al otro... O lo llevamos a la esquina... Y ahora Sol... ¿Qué puede hacer en la esquina? Esperá... Antes de eso... Eh... Más de... Algo más de decir neutral... Digo... Quiero que hablemos bien del neutral... Y después pasemos a Anti-Hairs... Y después pasamos a... A Oki... O sea... Cosas más que puede hacer neutral... 2D... 2D... Le puede pasar... Le puede pasar por abajo a todo... Es un golpe bastante bueno... 2D... Pueden hacer esto para frenarse... Se caga en todo... Si... Far Slash es muy buen Poke... 2S... Frenan un montón de cosas... Y los deja más 3... Otra cosa importante que tienen que hacer como Sol... Es... Eh... Cúbrite... Muy importante... Si ustedes tiran Far Slash... Bufferear el 2S... ¿Por qué? Porque les corta el Recovery... Ya lo dijimos antes... Pero ya que estamos hablando de neutral... Es muy importante... Hacer... Dash Break... Far Slash... 2S... Incluso con el Far Slash... 2S... Pueden seguir presionando con Far Slash... De nuevo... Si... Si están en la distancia correcta... Y el oponente se cubre... Pueden hacer esto... Y después 2S... Mucho 2S... Y el 5H... Depende del Match Up... Lo van a ver... A muchos Soles tirarlo un montón... Después... Otra cosa de neutral... Saltar con JP... Si piensa que el oponente va a saltar... Saltá con... S... Si... Si piensa que el oponente va a saltar... Fíjense... Como agarra de repente el... Bueno... El JH es un botón que le puede ganar... Claramente... Pero es un muy buen R2R... Si ustedes lo hacen Preemptive... Si... Si lo hacen Preventivo... Si... Van a ganar un montón con el JS... Si... Eh... Que otra cosa... Preventivo también... JH... Porque... No solo JH... Si el oponente salta... Es un muy buen R2R... Porque... Porque... Cúbrite... Salta y cúbrite... Pueden seguir pegando golpes... Hasta caer al suelo... Si... Entonces la mayoría... Por ejemplo... La mayoría del CAF... De Guilty Gear... Una vez que hacen JH en el aire... Casi que no pueden hacer nada... Pero Sol puede seguir presionando... Lo cual es una locura... Puedo hacer 2S 6HH... Para buscar el Counter Seed... Así es... Pueden hacer esto... Pero tiene que pegar... Eh... Puedo hacer 2S... Si... 2S Dash Wild Throw... Es buenísimo... Obvio que sí... Porque quedas más 3... Quedas más 3... Bueno... No sos Convera... Pero el Guilty Gear... Te va a divertir hacer combos... Es tan divertido... Mirá... Xexe... Sacame media vida con un Dash Loop... Mirá esto... ¿Cómo no puede ser divertido esto? Mirá la vida como CAE... Mirá esa vida como CAE... Y no sacó ni Counter Hit... Imaginate lo que saca esto en un Counter Hit... ¿Si? CAE no necesita combos para hacer daño... Es verdad... Pero... Mirá ese... Qué lindo combo ese... Por favor... Qué lindo esto... Sacarle media barra de vida a la otra persona... ¿Si? Es divertido... Bueno... Genial... ¿Qué más? El Neutral... Eso... Saltar... JH... Air Dash para atrás... ¿Si? Fall Slash... Mucho Dash Break... Y cada tanto... Cada tanto Fafnir... Cada tanto Fafnir... Si... ¿Cómo no van a tirar Fafnir cada tanto? Mirá ese... Counter Hit... Mirá todo el tiempo que tengo para... Para... Y después... Otra cosa que pueden tirar... Es eso... Es... Hacer Dash Break... Y J... Y 6H... Si sacan un 6H y Counter Hit... Van a robar más de la mitad de la vida... ¿Si? Más de la mitad de la vida... Eh... No le hace daño desde... Esto Counter Hit... Esto Counter Hit... Y Gun Flame Counter Hit... O sea... Cualquiera de esas cosas en Counter Hit... Tocá un botoncito... Tocá un botoncito... Tocá un botón... Ahí pueden hacer esto... Ah... Ahí... Toca botón... Pueden correr... Ah... No me sale el combo... Pueden correr... A ver... Seguí tocando... Mirá lo que pueden hacer... Incluso si tienen barra... Lo que él está queriendo hacer... Es esto que voy a hacer yo ahora... Quiero confirmar... No... Quiero confirmar el Counter Hit... Eso también... Pero quiero confirmar el Counter Hit... Eh... Con... Ah... Ok... Quería hacer combos... Quiero... Si... Quiero confirmar el Counter Hit... Eh... No importa... Bueno... Nada... Después lo vemos... Bien... ¿Qué más? Eh... Listo... Eso es de neutral del sol... Ahora anti-air... Anti-air del sol... Lo más importante que sepan... Es el combo que tienen que hacer... ¿Sí? Porque anti-air... Básicamente les da un combo... Con todo el Corner Carry... Entonces... Lo primero que tienen que aprender... A build-ear... Es a anti-air... Porque si ustedes... No saben anti-air... Los oponentes le van a hacer... Mucho bullying... Mucho bullying... ¿Sí? Johnny es lo que está roto... Match-up buenos y malos de sol... Ahora vamos a hablar de eso... Eso es importante... Bien... Eh... Eso lo va a decir Exe... Eh... Se me fue esto... Entonces... Anti-air... Lo más importante... El combo anti-air... Quiero decirlo... Muchas gracias por el sub... Gulaza... Eh... Bueno... El sub... No... Por el follow... Eh... Espera... Uh... Se me crasheó todo... Algo está pasando... Please wait... Ah... Ahí está... No... Ah... Porque estoy... Bien... Acá tengo un botoncito... Que me parece que mi stick está muriendo... Está en las últimas mi stick... Eh... Mi stick está en las últimas... Ya lo voy a tener que cambiar... Qué duro... No necesitas un stick... Bien... Eh... Seguí contando vos Exe... Mientras que yo intento hacer volver mi stick... Ahí está... Básicamente eso... Antiaéreo... Sí... Yo prefiero usar 5K... Si se sienten importantes... Pueden hacer 5K2S... Que con B ahí pueden seguir castigando en el aire... Pero el mejor antiaéreo que tiene es 5K... Quiero... Sí, perdón... Quiero contestar la pinkie... Antiaéreo es para esto... Cuando el oponente te viene a hacer un golpe con... Eso... Te viene a atacar con un golpe... Sí... Vení... Vení... ¿Qué pasa? Vos... O sea... No usás DP... Lo común en realidad en otros juegos de pelea es si te van a saltar... A tirar DP... Pero qué pasa... El juego antiaéreo... Lo que pasa es que... Vení... No... Dejate que te pegue... Pueden sacar combo de un botón normal... Y eso es muy importante... Porque fíjate... Mirá... Vamos al fondo de la pantalla... Saltá y pegame... No... Saltá de acá... De ahí... No... Del otro lado... Del otro lado... Dale... Saltá en neutral... En neutral... En neutral... Bueno... Acá... Sí... Fíjate el corner carry... Ya casi lo dejé en el corner... ¿Sí? Entonces... Lo que pasa es que... En el LTE no podés bloquear en el aire normal... Es en el piso... Dale... Pegá un normal... Yo voy a bloquear... Y no voy a poder bloquear normales en el piso... A menos que... Hagas... Faultless Defense... Y consume barra... Pero si no... No pueden bloquear normales en el piso... Entonces... Anteerear es muy importante... Porque todos los personajes... Básicamente pueden sacar combos... Con knockdown de antier... Entonces... Eso es muy importante... Ahora... El DP salta... Y yo le quiero anti-horar con un Volcanic Viper... ¿No? Con el DP... No... Saltá... Saltá nomás... Ahí pega... Ahora... ¿Qué pasa si él sabe que yo le voy a tirar Volcanic Viper? Va a saltar con Faultless... Y yo me voy a meter Volcanic Viper en el orto... Y me va a castigar... Claro... Entonces... Una forma es... Si yo sé que se va a despertar con DP... Ahí lo puedo castigar... ¿Sí? Salto... Hago Faultless Defense... Él se levanta con DP... Lo puedo castigar... O en neutral... Pero lo más importante es que pueden sacar combos y knockdown... Y no solo eso... Sino que fíjate cuánto saca el DP... Saltá... Bueno... No importa... Saca... Eh... Saca mucho más los combos anti-aéreos que los DP... Toda la vida... Bien... Entonces... Anti-air... Lo más importante... Quiero decir algo es... Si ustedes toca... Para vos, Corby... Si tocas 5K... Saltá con J... Saltá con JK... ¿Sí? Porque si saltás con JS... No llegas a... No llegas... No es combo de verdad... Vos tequeás... Él puede haber tequeado... No... Bueno... A menos que sea counter-hit... No toques botones... ¿Sí? No es combo de verdad... Entonces... Si saltás con J... Si haces anti-air con JK... Saltá con J... Si haces anti-air con K... Saltá con K... ¿Sí? Eso es importante... Eh... Igual... Safejams de Sol... Son... Una locura... O sea... Una locura... No sé de qué hablas... Muchas gracias... Eh... No... Los safejams... No sé de qué hablas... Entiendo... Es un chiste... Eh... Bien... Entonces... Anti-airs... Básicamente... Eso... Eh... Muy importante el anti-air... A partir del 5K de Sol... Porque te da knockdown... Y mucho corner carry... Eh... No sé si en neutro... Funcione mucho... ¿Qué cosa? ¿El safejams neutro con Sol? ¿Cómo no va a funcionar en el safejams neutro con Sol? Por el amor de Dios... Con Sol... Ah... Ya vamos a hablar de los safejams... Eso tiene todo un capítulo aparte... Sigamos... Rápido... Pero Sol... Los safejams neutro... Es una asquerosidad... Porque puedo hacer esto... Básicamente por eso... Eh... Dale... Eh... Entonces... Ahora sí... Combos básicos de Sol... En el mid-screen... Sí... Yo... Particularmente... Me gusta empezar con 5K... Porque es uno de los movimientos que más rápido sale... Porque tiene mucho alcance horizontal... Y porque agarra los backtash... Entonces... 5K es separado... Y lo tirás al piso... Yo... Este... Dependiendo de si necesito hacer daño... O corner carry... Podés tirarlo al piso... Y empezar con el Xiaomi... O tirarlo al piso... Y estirarlo para hacer... Este... Con el bandit revolver... Tirarlo contra la esquina para hacer safejams... Ok, ok... Le decía... Le decía... Le decía... ¿Cómo se llama? A Dani... No pasa nada... Es muy importante... Ver si el otro se está cubriendo... Para empezar a mixear... Los... Los movimientos que nos dejan... En ventaja de... En ventaja de frames... Para poder seguir presionando... Particularmente... Cuando estoy en mid-screen... Trato de no combiar en... En 6P... Sí... Pero si estoy cerca de la esquina... Es muy probable... Cualquier cosa que confirme... Voy a tratar de tirar 6P... Para... Tirarlo contra la esquina... Y tratar de hacer Dazlu... Sí... Entonces primero... Sí... Perdón... Pero no... Ya llegamos a la esquina... Digo... Primero mid-screen... Mid-screen... ¿Qué harías? Y yo mid-screen... Lo que mostré recién... Bien... Eso y 2D... Cualquier combo que termine en 2D... ¿Está bien? No... No hay combos infinitos... Yo trato de hacer eso... Esa es mi manera de moverme... Hay mucha gente que... Simplemente... Busca daño... Sí... Y termina todo con DP... A mí particularmente... Me gusta un poquitito más el corner carry... Porque me siento más seguro con los saves... Bueno... Hay un combo que está bueno... Pero es un poco difícil... En mid-screen... Que usa un super instant air dash... Que es hacer... Close Slash... 6P... 5H... Super instant air dash... Y... Eso... Le puede dar corner carry... Ese es un combo que es un poco más difícil... Y les da más corner carry... Y lo pueden hacer mid-screen... Que también... Pero es más difícil... Quizá porque... Se les puede caer... Se les puede caer... El air dash... Sí... A veces el instant air dash... No sale... O sale tarde... No hace falta que sea super jump... Pero con super jump... Es... Saca más... Sí... Pero con super jump... Pueden meter... Pueden meter la K... Básicamente... Y si no... Jumping K... Y si no hacen instant air dash... No pueden meter jump y K... Ahí pueden meter jump y K... Y si no hacen instant air... Y si hacen el D normal... Tienen que hacer P... Bien... Entonces... Ese es un combo con corner carry... Y si no... Combos que terminen en 2D... O en... Lo pueden hacer en DP... O en DP o en Revolver... O en Revolver... Cualquiera de las cosas que yo estoy tirando... Es pasible de safe jump... Bien... Yo tiro DP... Puedo tirar safe jump después del DP... Sin ningún problema... Si... Pero ahí yo puedo... Si no tirás... Ahí está... Yo puedo tequear... Bien... Bien... Entonces... Los knockdowns van a... Sí... Cualquier cosa que termine en 2D... Les da un safe jump... O que termine en Revolver... En realidad cualquier cosa le termina en knockdown... Sí... Bien... Asqueros... Bien... Entonces lo importante es que ustedes van a terminar o en DP... O en safe jump... O en Revolver... Eso van a ser lo que va... Sí... Está bien... O sea... Corto es normal... Entonces... Eso es mid screen... Mid screen básicamente... Si ustedes quieren carry... Pueden tirar Revolver... O... El otro que hace 5H... Insta Nerdash... Que es un poco más complicado... Pero tiene un montón de carry... Básicamente desde mitad de la pantalla... Lo llevan al corner... Básicamente... Sí... Eh... El tema es que bueno... Para eso... Eso es básicamente su punish... Pero capaz que hay otros combos que... Ahí... No lo van a poder meter... Porque... Necesitan meter 6P y 5H para eso... Porque 6P los levanta... Y el 5H es... Cancelable con salto... Pero combos que salen de abajo... De lows... Van a ser lo que dijo Exe... Dale Exe... Básicamente en mid screen... Eso... Yo... Este... El combo que mostró Rosen... Está buenísimo... No es que si no lo pueden hacer... No pueden jugar Sol... Así que quédense re tranquilos... Eh... Block strings... Después en mid screen... Básicamente pueden usar lo que quieran... Sí... No hay ningún problema... Lo que tienen... No tienen que acostumbrarse... Esa... Mallear movimientos especiales... Porque ya... Como vimos en el capítulo de movimientos especiales... Es casi todo es castigable... Van aca... Vamos con combo... Y después arrancamos con presión... Tirá un par de... Tirá un combo en el corner... Después hacemos Oki... Y después hacemos presión... El corner... Que no sea Daslu... Bueno... Hablamos con el corner... En un rato... Bien... Combos de corner para el final... Entonces... Oki... Oki mid screen... Oki mid screen... Lo... Recién hablamos de los combos... Como terminan... Sí... La idea es que yo lo tiro al piso... Una de las cosas que me gusta hacer... Es tirarle gunflame... Para obligarlo al otro... A bloquear... Fíjense que no estoy usando barra... Y así y todo... Me deja a mí en una... En una situación ventajosa... Eso es... Cuando estoy empujando al oponente... Cuando tengo ganas de hacer corner carry... Los combos los termino en Bandit Revolver... Inmediatamente tengo Safe Jump desde ahí... Sí... Y si no... Si quiero hacer daño... Puedo terminar el combo con... El... El... Ground Viper... Que hablamos hoy... Que también tiene muchísimo corner carry... Ahí dicen algo importante... Que el Ground Viper siempre... Si metes 2H... Entra... Pero creo que depende del spacing... Cubrite a ver... Vamos a ver... Creo que depende del spacing... Lo voy a hacer en el spacing máximo... Ahí... Cubrite... ¿Te cubriste después del 2H? Cubrite... ¿Entró? Bueno... Parece que sí... ¿Capaz que entra siempre... Después del 2H entonces? A ver... Sí... Pasa que por ahí... Uno... Yo particularmente... Claro... Es que el 2H puede wifiar... Es el tema... Me quedo corto... O sea... Claro... Si están un poquito lejos... El 2H wifia... Pero si están cerca... Sí... A ver... Esperá... Déjame ver esto... Ok... Pueden hacer eso... From Viper... También le da corner carry... Quizás si confirman eso... Bien... Eh... Entonces... Ok... Mid screen... Sigamos... Bueno... Vamos de vuelta... Entonces... Queremos hacer daño... Por ejemplo... TP... Safe Jump... Sí... Lo mismo de hoy... Bandit Revolver... Safe Jump... O tirarlo al piso... Y empezar el mix-up... Con el... Este... Con el Gun Flame... A mí particularmente... Les vuelvo a repetir... Me gusta mucho el corner carry... Y me gusta la situación de... El Safe Jump... Porque lo puedo presionar al otro... O saltando... Y no haciendo nada... Sí... Y pegando abajo... Gracias Mago... Sí... 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 O saltando... Y tirando un normal... Que probablemente... Les pegue en la cabeza... Cuando se quieran defender... Porque les está pegando en Mitty... O en algunos casos... Por ahí tirarlo al piso... Crossapearlo... O tirarlo al piso... Y hacer como que lo voy a crossapear... Y baitearles el DP... Tienen un montón de alternativas... De cosas para hacer con Sol... Otra cosa es... Por ahí lo que decía Rosen... Sí... Lo pueden mixear con el... Fade Gun Flame... Lo pueden mixear con el... Con el 2S... Sí... Bueno... A mí particularmente... Me cuesta por ahí un poquito más... Pero tienen un montón de cosas para hacer... Sí... Tienen que fijarse... En qué lugar del screen están... Cuánta barra tienen... Y cuánta vida tiene el otro... Y en base a eso... Manejarse como esté más cómodo... Sí... Sol tiene herramientas... Como para confirmar daño de cualquier cosa... Así que... Reconta con el carrer... Sí... Vale... ¿Vale? Midscreen con Roman Cancel... Puedes hacer... Cross Slash... A HGunflame... Ok... Sí... Lo que está diciendo ahí... Es que puede ser... Se puede hacer esto... Esperá... Eh... ¿A eso? No... ¿HS Gun Flame? ¿Vos decís? ¿No es directamente... ¿No es directamente Roman Cancel después de eso? ¿No es ahí directamente? Sí... Es... Sin el Gun Flame... Sí, sí... Es más... Pueden confirmar... Eso es lo que hablábamos hoy... Pueden confirmar cualquier 5H en eso... ¿Sí? El tema... Lo importante no es el combo... Sino pegar el 5H... Exactamente... Pero habló un poquito más... Si querés de eso... El más fácil para empezar es... Si lo enganchan al otro con Bandit Revolver... Caminan medio paso para adelante... Saltan... Y tocan Slash... ¿Sí? Y vamos a mostrar que eso es un 6 Jump... Ahí me pegó en Counter... Ahí lo tiró tarde... Ahí lo tiró tarde... Eso es un 6 Jump... ¿Sí? Quiere decir... Si el otro se levanta con DP... Ustedes van a caer al piso... Y si no cae... Y si no... Van a pegar... Ahí no pegó... Pero si no va a pegar... ¿Sí? Bien... Entonces... Ese es el más común... Después... Va... Que vivo que soy... Perdón... Sí... Eso... La idea del 6 Jump es... Tirar el 6 Jump... Apenas el otro se está levantando... O sea... Saltar al mismo momento que el otro se levanta... Esto no lo inventé yo... ¿Sí? Lo dice clarito... Lo dice clarito en el tutorial del juego... En las técnicas avanzadas... ¿Sí? Bien... Entonces... Digo... Un par de 6 Jump que tiene Sol después del 2D... Es... Neutral... Básicamente... Ahí tiene un 6 Jump... Y si no lo que puedo hacer también es... Saltar... Y caer con un Empty Low... Eso es bastante importante... Porque después de eso... Si caen con el Empty Low... Depende si tienen barra o no... Esperá... O sea... Lo que tiene el 6 Jump... Es que uno ya sabe que el otro no está en condiciones de defenderse... Entonces... Como uno ya sabe que cualquier cosa que tire el otro cuando se está levantando... No le va a pegar... Tiene alternativas de condicionarlo al otro para que haga lo que uno quiere... Entonces yo puedo saltar como que va a ser Safe Jump... Tirar Air Dash... Y castigarlo al otro porque está agachado esperando que yo caiga... El Air Dash... Sí... Mid Screen... Está bien... Entonces... La otra es... Sí... 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 Empty Low... El Safe Jump propiamente dicho... Sí... O no hacer nada... ¿Están bien? Bien... Entonces... Otra cosa importante también es... Desde el 2D... Este lo dijiste, ¿no? Sí... ¿Eso es un Safe Jump? No... No, no es Safe Jump... Pero esto sí es un... O sea... Si haces Air Dash para atrás... No es un Safe Jump... Pero... Si haces el... De todas las opciones que parten Safe Jump... Son... Counteriables... Sin tensión... Pero... Esto sí es Safe Jump, ¿no? Si lo haces así nomás... Sí, ¿no? Si lo haces... Si lo enganchas bien... Es muy probable que sí... Sí... Esperá... Pero levantate con DP para el otro lado... Es Safe Jump... Porque salió Reversal... Así que... Es Safe Jump... Bien... ¿Qué más? Eh... Bueno... Entonces... Caer Empty Low... Caer Delayer... O sea... Caer Empty Low... Caer... Delayer Dash... O caer con el golpe directamente... O... Caer con el golpe directamente... El tema es que... O también... Ah... Tipo... Esto es muy bueno... Que... Esa... Esa asquerosidad... Que... Que... Wifea el golpe... Y te pega el Empty Low... Con el JS lo podés hacer... Si... Una de las cosas que los pueden ayudar... Por ahí... A timear el... A timear el golpe es... Salten con... Salten con H o con P... ¿Si? Y que después de eso... Pueden tirar otro golpe... Entonces... Si el otro los ve que cada vez que saltan... Hacen esto... Tiran H... Y después tiran otro golpe... Es muchísimo más fácil... Tirar más tarde... Lo estás tirando muy rápido... Igual el 6 Jump... No, no... El tema es que la esquina... Parece que fuera más rápido... No, pero no me pegaste... Por eso digo... Entonces... Ahí... Pueden usar esto... O el Jump in P... ¿Si? Para medir cuando tienen que tirar... El próximo movimiento... Y ya sugestionarlo al otro... Porque ya saltan con esto... Y se viene el... Se viene el Safe Jump... Tiran más tarde... El JS... Y hacen lo que dice Rosen... ¿Si? Eso es... Que parece que le va a pegar... Y les pegan low... Si, es una asquerosidad eso... Estoy jugando... Pero bueno... Es como para que sepan... Eso es una asquerosidad... Porque la animación sale... Si, funciona... Porque este juego no tiene tripward... Si no, no funcionaría un carajo... Ok... Eso no sé que es... Bien... ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Oki? Ah, Gunflame Wire... ¿Si? ¿Querés hablar de eso? Eh... Si... Sol tiene... El proyectil... Como ya dijimos... Como queda muchísimo tiempo en pantalla... ¿Si? Nos da muchísima... Frame advantage... Cuando le pega al otro... Ya sé que se cubre o que le pega... Entonces una herramienta muy común que usa Sol es... Tirar el Gunflame... Y hacer hierro Roman Cancel... Entonces a partir de ahí... Puede saltar... Y el otro tiene que adivinar... Si le va a pegar en la cabeza... Si va a saltar... Y va a dashear... Y le va a pegar en la cabeza... O si va a saltar... Y le va a pegar abajo... Mostralo con un ejemplo... Después de un knockdown... No, después de un knockdown... Después de un knockdown... Dale... Entonces ahí el otro tiene que adivinar... Básicamente... ¿Qué es lo que vas a hacer? Hacé las tres opciones... Ahí está... Dale... El... El ejemplo que le estoy mostrando ahora... No es... Este... No es Safe Jump... ¿Si? Pero es para no hacer el todo... El DADAS Loop cada vez que les quiero mostrar una opción... ¿Si? No, pero no tenés barra... Esperá... Cargá, cargá... Ah, bueno, está bien... Cargá la barra con cosas... Ah, no... Ahí tiró el delay... Ahí tiene una... Ahí tiene el empty low... El empty low... Y ahí tienen el golpe en la cabeza común y silvestre... Los tres son útiles, ¿Si? Los tres son muy muy útiles... Suponiendo que ustedes tengan al oponente... Este... Al oponente pensando que no sabe cómo se tiene que cubrir... Exacto... Y fíjense que... Si... De... De... De todo... De todo vamos a hablar que de todo eso... Podés sacar... Básicamente DADAS Loop... De esto podés sacar DADAS Loop... De todo podés sacar DADAS Loop... Una de las cosas que nosotros podemos hacer en la esquina... Es apretar adelante... Y el botón de piña... Y el botón de hard slash a la vez... Cosa de que... Si el otro salte y hace el dash... Va a salir el 6P... Y le va a pegar al dash... Y si el otro cae y no se agarra... Va a tomar como que lo agarramos... Y lo vamos a agarrar nosotros primero... Pero en el caso de Sol... El Loki es tan fuerte... Porque eso no lo podemos hacer... Porque tenemos el Gun Flame en la cara... Entonces cualquier botón que toquemos... Nos va a pegar al Gun Flame... Y vamos a comer daño gratis... Exactamente... No, no, si, si, si... Y eso es una Option Select... ¿Qué cosa es una Option Select? Y también entra el Wild Throw... No, o sea... Caer y Wild Throw no sé si entra... Después del Gun Flame y WRC... No, pero lo que podemos hacer es... Yo por ejemplo... Te tiro al piso... Gun Flame y WRC... Y ahí... Si el otro se cubrió... Le entra el Wild Throw... Esperá... Gulaza, ¿Qué cosa preguntás si es una Option Select? ¿Qué cosa en particular? Ah, la Option Select... Si, si... Eso es Stroke OBS... O sea, te levantás haciendo para atrás... Y tocando... Tocando dos botones... Y si el chabón de repente... O sea... Si el chabón hizo Delay Air Dash... Le pegás y hizo Antilow... Lo agarrás... Pero si hizo el Save Shunt... Te lo comes... Básicamente... O sea, podés hacer Stroke OBS... Pero no le gana todo... O sea, vas a perder contra algunas cosas... Eso está en el tutorial del juego... Incluso te lo hacen practicar... Contra Kai... Si no me equivoco... Exactamente... Bien... Y... ¿Qué me estábamos diciendo recién? De las opciones que uno tiene con el Gun Flame y el Orgo... Muchas gracias... ¡Wow! Adoro... Eh... Bien... Sí... Eh... Ah, bueno... Eh... Claro... Como decía Exe... Podés caer... Tocar un botón... Y hacer Wild Throw... Aparte de que el Gun Flame tiene otro beneficio... Yo tiro Gun Flame... Me meto atrás del Gun Flame... El otro no ve qué carajo estoy haciendo... Entonces yo tiro Gun Flame... Me pongo a correr atrás del Gun Flame... Y le puedo pegar abajo... Le puedo pegar arriba... Le puedo tirar... Gun Flame... Contar a Gun Flame... Igual así correr Dust... También... Cortala esa... Sí... Mostrala... Mostrala... Eh... Pero después de... En Loki... Ah, no... No sirve, ¿no? Claro, no sirve... Es muy... Muy este... Es muy highhard... Porque te pega los dos... Bueno... Bien... ¿Qué más? Eh... Por último... Bueno, ya hablamos de... Oki... Hablemos un poco de presión... Y después vamos con los Dust Loops... Y con esos rounds... Básicamente en presión... Cuando el otro está cubriendo... Lo importante es que los Gatlings... Que nosotros tiremos... Siempre tratar de que nos dejen... O en ventaja de frames... O en ventaja de distancia... ¿Sí? Porque como ya vimos... El tema del Gun Flame... Que es recontra castigable... Tenemos que tratar de no usarlo tanto... Pero si lo usamos a determinada distancia... Nos deja lugar para tirar... Roma al cálcel... Y seguir con la presión... Si lo tiramos de muy cerca... El otro nos puede agarrar... Nos puede pegar... Nos puede hacer de todo... Pero si lo hacemos... Relativamente lejos... Nos deja seguir con la... Bien... Quiero decir un par de cosas... Quizás específicas de la presión... Porque la pregunta es... ¿Qué botones tocás? ¿Y cuáles son los botones para tocar... Para hacer la presión? Digo... Primero... ¿Qué frame traps tiene Sol? Las frame traps... Que más duelen de Sol... Son las que terminan en 6P... Exactamente... Entonces... Sí... Eso... Dale, dale... Dale, dale... No, no... Digo... Que ustedes quieren hacer frame traps... Porque... Digo... El oponente va a tener miedo... A que ustedes le hagan wild throw... Entonces... ¿Qué pasa? Lo que va a pasar... Es que el oponente les va a mallear... Para que no le hagan wild throw... Y ahí es cuando viene la fate trap... Una de las cosas que uno hace mucho... En los stirrings... Es esto... O sea... Toca... El 2P... Y lo agarra... Tira wild throw... Cuando pasa eso... El oponente lo que empieza a hacer... Es que se empieza a mallear... O sea... Y pueden pasar cosas así... Por ejemplo... Esperá... Mostrá el 2P de wild throw... Sí... Eso es bastante... Bastante choto... Porque te deja más 2... Entonces... Básicamente... Tirás 2P... Y el wild throw va a entrar... Si estás muy cerca... Ah... Básicamente... Ah... Eso... Va a entrar... Entonces... ¿Qué pasa? Yo empiezo a mallear... Debo el 2P... Ah... Malleo... Uh... Me comió un counter hit... Ah... Me morí... Me morí... Bien... Entonces... Frame trap es... Creo que las dos son frame trap... ¿No? 2K 6P... Y... 2P... Y 2P 6P... Ambas son frame traps... Pero tiene que hacer delay... Es más fácil hacerla con... Hacerla con P... Porque si la hago con K... Por ahí... Le hago mucho delay... Como que demora mucho en recuperarse... Es como que deja un gap muchísimo más grande... Cambio con P... No... ¿Viste? Uf... Cómo duele eso... Entonces... Cosas importantes... Si está en el corner... No es una gran idea mallearla a Sol... No la es... No... Por el 6P... O sea... Porque básicamente... Si ustedes le mallean a Sol... Y Sol les tiene una frame trap con CP... Se murieron casi... Casi que se murieron... Entonces... Frame trap... La otra frame trap que tiene muy buena es... 2S... Sí... HS... Y eso también... Eso también es una locura de... 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 De más de media vida... O... Todo el corner carry... ¿Sí? Bien... Entonces... ¿Qué otras cosas puede hacer... Cuando termina la string Sol? ¿En qué puede terminar las strings? O sea... Básicamente... Podemos terminar... Sí... Las strings... Exactamente... ¿En fake gunflame? Esto es después del 6H... Hablá primero cómo se llega al 6H... Y después de qué se puede hacer después del 6H... Yo particularmente me gusta llegar al 6H... Después de tocar 2S... Exactamente... Así que cualquier cosa que linkeen 2S... La podemos tirar a 6H... Por ejemplo... Otras más golpes tiren... Por ejemplo... Podemos tirar... 5K... 2H... 6H... 2S 6H... ¿Sí? Podemos tirar... 5K... 5K... Close Slash... Te alegramos un golpe más... ¿Sí? O simplemente podemos tocar... 2H... Y 6H... 2S 6H... También creo que podés hacer... Podés hacer... Eh... Esperá... Déjame ver algo... Escúbrite... O sea... Podés hacer... 5K... Cubrite... 5K... Close Slash... Far Slash... 2S 6H... Y eso te deja creo que en la distancia máxima... Eh... Solo 2S H... Y la respuesta es... Sí... En realidad... Creo que... Exactamente... Solo 2S... Hace Gaitlin... Gaitlin en 6H... Eso es bueno saberlo... ¿Sí? Porque... Si ustedes le pegaron un 2S... Saben que después... Te puede venir el 6H... Y si otro botón... No... Pero después de otro botón... Básicamente... Eh... 2P... Sí... El tema es que no te metan FD... Si te meten FD... Ahí... Te dejan afuera... Pero ahí lo tocó... Mirá... A ver... A ver... Ahí está... Ahí lo dejaron afuera... Bien... Si no queda re lejos... Entonces... Si el oponente tira mucho FD... Quizá quieran cortar el... El string... Tira FD... Vos tira FD... Ah... ¿Tenés? Sí... No tengo barra... Ok... Yo voy a tirar FD... Dale... Dale... Si usted... Si el oponente tira mucho SS... Tienen que tirar... Tienen que cortar la block string... Entonces... Después del 6H... ¿Qué pueden hacer? Después del 6H... Pueden tirar... Fake Gun Flame... Pueden tirar el Gun Flame... Común y silvestre... Pueden tirar... Bandit Revolver... Pueden tirar... Bandit Bringer... ¿Si? O... Una de las cosas que a mí me gusta hacer es... Es... Tirar Fake Gun Flame... ¿Si? Y seguir con la presión... Bien... Después de 2S... Puedo hacer 5D... Eh... Puedes hacer... Mirá... O sea... Sí... Pero tarda bastante... Si estás en el corner... O sea... Tenés que estar muy cerca... ¿Entendés? Acá ya no pega... O sea... Fíjate que... Mirá... Estoy casi muy cerca... Ahí no pegó... Esperá... No, no... Pero no importa... Quiero ver si pegó o no... Ahí pegó... Y ahí ya no... ¿Si? Pero si estás acá... Estás en... En... ¿Cómo se llama? En... En el rango de... Ah, no... Quiten el no... Eh... A la vez Fake Dunflip, ir a Dunflip, ir a D por la cantidad extra de Bloxan que quedás muy limitado... Sí, es cierto... Y otra cosa más que quiero decir con respecto de esto es... Eh... Que en el 6H... Se le puede hacer un montón de delay... Cubrite... O sea... La... Un montón de delay se le puede hacer... Fíjense todo el delay que... O sea... Si yo hago 6H y el botón... Sale el toque... Pero si yo hago 6H... Y le puedo hacer un montón de delay... Porque eso es bastante bueno... Porque el 6H con un montón de delay... Sirve para agarrar... Para agarrar bastantes saltos... Para atrás... Porque ¿Qué pasa? Después de esto se puede venir el Bandit Bringer... Y después de esto se puede venir el Gunflame... Pero después de esto también se puede venir eso... Y... Y como que depende la distancia... Con eso quedan bastante positivos... ¿Sí? O sea... En el corner... Sol después del 6H... Si está bien distanciado... Vos tirá... Májea 2P después... Cubrite... Májea 2P... No... Después de que te pega el Bandit Revolver... Después de que te pega el Bandit Revolver... ¿Ven? Es el turno de Sol... Entonces... Si Sol le hace en máximo rango... Cubrite... Si Sol le hace en máximo rango... 6H... Y... Perdón... Y... 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 Revolver... Es el turno de Sol básicamente... Y eso lo tienes que tener en cuenta... A mí lo hacía mucho... La vez que... Que tuve la suerte de ir a Japón... Me hacía mucho 2S... Eso... Y después es el turno de Sol... Y básicamente tenés que tener cuidado... ¿Por qué? Porque vos Májea... Ahí te moriste... Si... Entonces... Si después del 6H máximo rango... Delay... Bandit Revolver... Le hacen... Le hacen... Como se llama... 6P... Y ustedes Májean... Es el turno de Sol... Entonces eso es muy importante... Si... Eso es muy importante... Y eso tiene que ser en el corner... Pero con el rango máximo... Básicamente... Si Sol les hizo eso... No es su turno... Y eso está bueno que lo sepan... Si... No es su turno... Bien... Está roto Sol... Todos los personajes están rotos en Elite Gear... Mentira... Johnny está roto nada más... Bueno... Y por último... Creo que ya hablamos de la presión... O sea... Otra cosa de la presión es... Resetear... Resetear la presión... Con 2S... Y correr... Como el 2S te deja más 3... Correr 2S en el corner... Es bastante bueno... Y correr 2S... Wild Throw... Es bastante bueno... La próxima es DC... Dale... Vamos a hacer la DC la próxima... Porque aparte... Puede correr... Resetearte la presión... Y nada le impide al tipo frenar... Sin meterte un 6H... O un 6P... O un 6P... ¿Entendés? Boom... Bien esa vida... Bien... Entonces... La presión... Bastante buena... Es para resetear con 2S... Incluso puede meter... 2S seguidos... Si le mando IV a ese Bandit... Ya... Queda más... Ya hablamos de que el Bandit se castiga... Muchas gracias... De... Jotaro-kun... Eh... El Bandit... El Bandit Bringer... Se castiga saltando... Haciendo Just... Eh... En reacción... Y Throw... Ah... Pará... Vos decís... Si le mandas al... Al Revolver... Eh... A ver... Si le mandas Just al Revolver... En máximo... Hacele Just al Revolver... Eh... Y después más Just... Seguro que es el turno... Seguro que es tu turno... Ahí le tenés que hacer Just... Uh... Me equivoqué... Es tu turno... Si le haces Just... Es tu turno... Sin duda... O sea... Si le haces Just al Revolver... Siempre va a ser tu turno... Siempre va a ser tu turno... Por más que... Tenga... La distancia... Siempre va a ser tu turno... Si le tiras Just... Eh... Pero si no le tiras Just... Si estás agachado... Y te lo hace en máxima distancia... Va a ser el turno de Sol... Así que... Muchas gracias... También mira el de Kai... Y vamos a ser turno de todos los personajes... Eh... Gracias Jotaro... Bien... Entonces por último... ¿Qué más Exx? Ya hablamos de la presión... 2S... Resetear... Sí... Y... Y hablamos del Monkey Mode... De todos los movimientos... Cómo se castiga cada uno de los movimientos... Bien... Este... Me parece que lo único que faltaría... Es la presión en la esquina... Exactamente... La pregunta es... Claro... ¿Cuáles son los combos? Todos los personajes... Por lo general... Tienen un tipo de combos... Que son los combos... Que sacan daño a ese personaje... Kai tiene los... Vapor Trass Loops... Sol tiene los Dust Loops... Jan tiene los combos PK... Elfet tiene los Charged Shunk... O sea... Todos los personajes... Tienen un tipo de combo... Probablemente... Que es general a veces... En el corner o no... Que es el combo donde sacan daño... El combo donde saca daño Sol... Es el Dust Loop... Contra Exx... ¿Cuál es? ¿Por qué se llama Dust Loop? Este es el Dust en el aire de Sol... Se llama Dust Loop... Porque en el mismo combo... Podemos tirar dos Dust en el aire... ¿Sí? El Dust Loop más común de todos... Empieza con 6P... ¿Sí? Entonces tiramos 6P... Para levantarlo del piso al oponente... 5H... Para que quede flotando arriba nuestro... Y ahí podemos tirar Dust dos veces... Dependiendo del peso del personaje... Y a quien le estemos pegando... Es como continúa el combo... Pero básicamente el Dust Loop... Es tirar dos veces Dust en el aire... ¿Sí? Ahí Sig dijo algo importante... Que ya dijeron como trainé el timing del JD... Bien... El segundo Dust Loop es el que cuesta pegar... Exactamente... Y Exx tiene una forma buena... Para contar... Cuando se tira el segundo Loop... Yo básicamente lo que hago es... Apenas estoy saliendo del piso... Tapeo dos veces el Dust... Y tapeo dos veces la segunda vez que cae... Una de las cosas que podemos ver es... Ustedes ven que Sol separa las piernas cuando tira el Dust... ¿No? Cuando empieza a juntar las piernas... Después del primer Dust... Ahí podemos tocar el segundo... Por supuesto que... Obviamente... Gracias a las bondades de Internet... Por ahí es un poco más fácil... Y un poco más difícil... ¿No? Pero básicamente... Esa es la manera de... Taimear el Dust... ¿Sí? La idea es que haga eso... Che, que... Ahí va... Bien... Y ahí lo pueden seguir con lo que es el escante... Básicamente... Sí... Yo miraba... Yo miraba también... Lo que miraba yo... Ahora sí... Quizá nos va a decir algo... Lo que miraba yo también es... Exx mira las piernas... Yo miro... Yo miro la... La punta de la... La punta de... No sé... Del encendedor... Porque básicamente... Cuando... Cuando... Sol... O sea... Sol junta las piernas... O cuando trae la punta del encendedor al cuerpo... Ahí es cuando pueden meter... El segundo Dust... Ah... Uh... Están... Están dando 5 frames ahora... Sí, sí... Por eso está cortando... Sí... Es por eso que se nos cae... Bien... Cuando trae... La... ¿Cómo se llama? El encendedor al cuerpo... Es cuando pueden meter... El segundo Dust... Ah... No me está saliendo... Eh... Internet... Sí... Internet nos dificulta un poco las cosas... Online... Offline... Es un poco más fácil... Puedes... Acá... Para practicarlo... Para practicarlo fuera de un hit... Es saltar y conseguir dos... Tirar dos antes de caer... Ah... Eso es bueno... Exactamente... Saltar en neutral... O saltar para adelante... Ok... Él dice que para trainearlo... Saltás con JD... Y tocás JD... Eh... Exactamente... Sí... Eh... Como les resulte más cómodo... Yo particularmente... Prefiero hacerlo contra el personaje... ¿Por qué personajes que el timing es ligeramente diferente? Jam... Cuff Cuff... Jam... Bien... Ah... Otra cosa que a mí me sirve también... Ahí está... Y bueno... Y hablar del Fafnir... El Fafnir también hay que... Hacerle un delay... ¿No? Sí... En los personajes como Sol... Por ejemplo... Después del Fafnir... Hay que esperar un cachito... Después del segundo Dust... Hay que esperar un cachito... Antes de tirar el Fafnir... Y hay personajes a los que el Fafnir... No les va a entrar... A Viken no le entra... A Jam no le entra... Así que... Lo más importante del combo... Es que puedan confirmar el Dust Loop... Después... El resto del combo... Cada personaje tiene su... Ahí no le entró... Porque lo tiró muy rápido... Por ejemplo... Será que vos tenés más vida... A Sol... Incluso después del Fafnir... Le podés tirar... Bandit Bringer... Sí... Pero el personaje no... Entonces... Para cada personaje es diferente... ¿Qué es lo importante de eso? Que Sol puede sacar... Puede sacar... Dust Loop de casi cualquier cosa... ¿Qué significa casi cualquier cosa? Podemos tirar Dust Loop... Del Command Grab... ¿Sí? Podemos tirar Dust Loop del Command Grab... ¿Sí? Haceme de acá que... No, pero al revés... Hacelo girando que es... Adelante o atrás... ¿Sí? Ah, bueno... Gracias, Internet... Ok... Nos van a tener que creer... Que esto funciona... ¿Sí? Muchas gracias, Naxo... Otra cosa es... Por ejemplo... Si... Nosotros estamos cayendo de... Kuda Kero... Podemos confirmar... Dust Loop también... A mí particularmente... Me gusta usar Close Slash... Para levantarlo... Hay gente que usa 5H... ¿Sí? Este... ¿Qué más? Bueno... Ya sabemos del 6P... Si pega, por ejemplo... Este... Si nosotros hacemos... Roman Cancel... Y pega en Counter Hit... O no se recupera... Podemos tirar Dust Loop también... Y hay combos en el aire... Que también lo dejan en posición de Dust Loop al otro personaje... Lo importante es que sepan que... Cualquier cosa que deje al otro prendido fuego... Y en el aire... Puede confirmar Dust Loop... Básicamente... Eso es lo más sencillo que yo les puedo decir... Exactamente... Acá vamos a mostrar... Les voy a pasar un combo... Acá hay un video... Que me lo pasó Exe... Que este combo... Acá en este video... Están todos los combos de... Algunos... Son óptimos... Otros no... Porque... Solo puedo hacer varias cosas... Guilty Gear... Vos podés hacer muchos tipos de combos... Los óptimos son los que probablemente... Más daño saquen... Y eso va a depender a veces del personaje... Pero con un Dust Loop simple... ¿Sí? Como... Por ejemplo... ¿Qué sería un Dust Loop simple... Que podría funcionar en... Mucha parte del cast? Gran parte... ¿Vamos a usar una mujer... El que estuvimos mostrando recién? Eso... Eso... Como que va a funcionar en casi todo el cast... En otros más livianos... Habría que hacer otras cosas... Por ejemplo... Hay algunos que... Como no les va a pegar el Fafnir... Lo que podemos hacer es... Bueno... Es... Cuando no tenemos 5 frames... Vení... Es... Directamente... Se puede correr... Y seguir el combo en el aire... ¿Sí? O podemos hacer eso... ¿Sí? Todo depende del peso del personaje... Incluso... Sol mismo... Después del... Después del... Después del Fafnir... Le podemos pegar a Bandit Bringer... Pero eso van a tener que probar... Con cada personaje... Creo que... Me sale... A ver... Ah... No... No... Con este... Pasa que con... Ahí... Ahí entra el Bandit Bringer... Básicamente... ¿Sí? Es el combo que más daño hace... También nos deja lugar... Lo divertido del... Del Dash Loop... Esperá... Es que después de que nosotros... Ahí va... Así reseteamos... Hacemos... 6P5H... ¿Sí? Que es en lo que lo terminamos... Normalmente uno lo termina así... Puede hacer... Hace esto... ¿Sí? Puede hacer Back Dash... Gun Flame Mielo Roman Cancel... Y empezar con la presión otra vez... Hay gente que prefiere hacer... 6P6H de P... ¿Sí? Que ahora se cae el personaje... Porque no está levantadito con el Dash Loop... ¿Sí? Esperá... Esperá... Esperá que salte un poco más... Ahí... Más arriba... Pégame... Ahí va... Un poco más atrás... Un poco más atrás tenés que ir... No, no... Pero podés terminarlo... Mirá... Andate un poco... Saltá... Lo que yo quiero... Lo que yo quiero que se entienda... Salta, salta... Es que... Eso está diciendo Xe... Cualquier... Cualquier... Prácticamente cualquier situación... En las que nos deje el Dash Loop... Nos permite resetear... Y empezar con el combo de vuelta... Con un mix-up con Gunflame... Y Yellow Roman Cancel... Bien... Incluso... No queremos hacer mix-up... Incluso si nos cuesta... O vemos que el oponente se está cubriendo... Porque lo estamos haciendo mal... Simplemente podemos tirar Gunflame... Y Yellow Roman Cancel... Y esperar a ver qué hace el otro... Ahí... Pegarle... Tirar 6H... Correr... Y hacer Faultless... A ver qué hace... Correr Faultless... Command Grab... Sí... Tenemos un montón de alternativas... Con cosas para hacer... Sí... Hay otra cosa que quiero mencionar de Sol... Pero no lo vamos a decir ahora... Sol tiene muchos combos Burst Safe... Que... No los vamos a mencionar ahora... Pero básicamente es algo... Muy característico del personaje... Tiene combos muy buenos Burst Safe... Que permiten que... Que ustedes puedan hacer el combo... Y si el oponente burstea... Ustedes se cubren... Y pueden panejear... Entonces... Vamos a hacer un resumen... Sol... Rushdown... Vodos normales... Busca Counter Hit... Tiene un Command Grab... Que te puede sacar el 40% de la vida... Muy buenos botones aéreos... Y... Eso como un poco... Podría resumirlo... ¿No? Game Plan es... Ir a buscar el Counter Hit... Y ir para adelante... Y tirarlo en la esquina... Y llevarlo en la esquina... Ah... Corner Carry... Sí... Corner Carry... Loquísimo... Daño... Loquísimo... Command Grab... Loquísimo... Buenos botones del aire... Buenos specials... Eh... Y Fachero... ¿Qué más? ¿Qué más querés? Yo les digo a todos... Que no estamos mostrando las cosas óptimas... El Corner Carry óptimo de Soul... Por ejemplo... Usa Das Loop en el aire... Pero eso ya es bastante más complicado de hacer... Tengan en cuenta que esto... Es más o menos una visión general del personaje... A medida que vayan jugando... Se van a dar cuenta que tiene más o menos cosas... Sí... Que los deja más o menos cómodos... Yo particularmente siempre jugué con Soul... Y es el personaje que me gusta... Porque tiene el modo de juego que a mí me gusta... A mí me gusta que un golpe en Counter-Hit duela... Y que el otro vea que no es gratis... Hay otros personajes que juegan con Setplay... Tirándote al piso y haciéndote a Divinal... Soul por ahí no tiene muchos mix-ups... Pero si te pega te va a ganar... Así es... Bueno... Y con esto cerramos porque ya van dos horas y media de stream... Hay mucho más para decir de Soul... Eso es lo loco... Hay mucho más para decir... O sea... No alcanzan dos horas y media para decir... Todo lo que pueden hacer los personajes en Elite Gear... Y todas las opciones que tienen... Pero... Cuanto pueda hacerlos... La idea es estar haciendo... Un par de personajes por semana... Porque la semana pasada hicimos a Kai... Y la semana pasada hicimos tutoriales de defensa... Esta semana hicimos a Soul... Y voy a hacer... Por lo menos... Antes del fin de que viene... Dos más... Creo que quiero hacer... Personajes que sepa que ya están en el... Sí, dice que es nuevo... Personajes que ya están en el... ¿Cómo se llama? En el torneo... Hay mucha gente que está usando personajes en el torneo... Y me gustaría llegar por lo menos con casi todos... Un arriba con casi todos de esos... Así que... Nada... Los espero en el Discord de... De Guilty que estamos teniendo... Donde estamos ayudando a players a... Voy a poner un invite acá... Hidden... Copy... Así que... Nada... Estaría... Hidden... Use copy button... No sé por qué está hidden esto... Edit by link... Copy... Ah, está hidden... Ah, ok... A ver... Estaría bueno que se metan al Discord... Sí, que se anoten para el torneo de principiantes... Estaría muy bueno... Va a ser en dos semanas... Y hay como 17 anotados ya... Es un montón de gente... 17 personas... Y gracias... Dani... Y nada... La verdad que la gente que se está copando... A jugar y a trainear... Es muy copada... Le está poniendo mucha onda... Y está traineando bastante... La cuarentena claramente ayuda... Y creo que con Exe... Con Dani... Estamos poniendo mucha onda... Con los chicos de Abunay... Así que... Bueno... Gracias a todos... Y espero que... El juego les divierta... Y le den ganas de jugarlo... Y de nuevo... Todo esto es muy egoísta... Porque quiero más gente con quien jugar... Y poder mejorar... Así que en definitiva... Lo estoy haciendo todo por mí... MWHAHAHA... Gracias Exe... Ese... Desde Misiones... Nos estuvo... Contando que hacía Sol... Y está jugando siempre... Y ayudando a la gente nueva... En las salas de training... Así que... Queremos más monos... Queremos más solos... Queremos más gente... Queremos más gente... Que juegue guilty... Que se cope con el juego... Que trainee... Que nos ayuda a mejorar... Y a subir el nivel... A ver... No sin asco... Si nosotros estamos... Y tiene alguno de ellos... Podemos contestar... Nos contestamos... Por supuesto que no sabemos todo... ¿Sí? Exactamente... Pero tenemos la mejor predisposición... Así es... Así que bueno... Les agradezco a todos... Y nos estamos viendo... Esta semana vamos a hacer... Otro personaje seguro... Vamos a ver cuál... Pero seguro que otro personaje hacemos... Así que bueno viejas... Muchas gracias por todo... Muchas gracias Xe... Muchas gracias... Zik... Que aportó un montón... Drange... Que aportó un montón... Blue Wolf... Gracias por la buena onda... A todos los queremos mucho... Te lo voy a dar... Si me das un poquito de plata... Y vos pagás todo... Bueno... No hay ningún problema... Nos vemos gente... Una gracia... Hasta luego...